Paz y amor, violencia y sexo, cuidado espectadores sueltos Encaro viejos miedos pues temer ya no suelo Cambié de barrio al corcomba por dentro Rompí mi huevo como calimero, no crecerá tu estilo con más dinero Sé que con cañas rotas también se toca, si la maldad permite sola rebota Viajo a Menorca en Góndola, a Bogotá en Tobogán o al Califato de Córdoba Al Aniceto de Baires, de Soweto al Zaire, Poblenó, Alicante Pan de arroz, vinagreta y pesto, cuidado entrenadores ebrios La FIFA enfrentando a los pueblos, enemistados por puntos y ego Hugo, díselo, subo al primero, escribo a boli, no a lapicero Prefiero grabar que probar, tachar que borrar, ladrar que maullar, cantar que callar Saco el caño y soplo, atrás quedó el rabal y mis años mozos Rodeado de locos, no me hagas destrozos, lo que sale de una es oro Me pongo el polo, recojo el logro, no es foto en foro, ni de fondo Son paisajes en mi mente, tronco, viajes cuando voy de bolo o en mi habitas solo Voy en metro, no en moto, no vendo y perdono Individualismo como Evans y los ciudadanos entre rejas Presentadoras quieren ser princesas, riego las algas de mi selva Únete a mi tour misteriosamente mágico y déjate de quejas Le quito a mi música las etiquetas, me cuesta mi trabajo No vivo de las ventas, ni de las rentas No amas más si aprietas, a veces es mejor si te alejas Y observas desde fuera las lecciones viejas No me mientas, hago bocetos de mis piezas A oscuras, en mi pieza no hay monjas ni curas Dios me libre, la verdad me hace libre El error me hace esguinces Admiro al sencillo, no creo en el humilde Y si no lo peto, sorprendo al nuevo Viaja conmigo a Marruecos en cueros Cambia tu dolor por buenos recuerdos O huertos de puerros, o huevos revueltos Buenas tardes a todos Chicos Esto de empezar tan pronto a sermear, no me gusta Shit boy Madre mía Hoy vamos a jugar a los juegos Que juego vamos a jugar hoy A ver si dura mamá de 10 minutos Es buenísimo el juego Es impresionante el juego Es que no quiere decir nada Pero a la vez quiere decirlo todo Me va la velocidad de Twitch a la mierda Ay Dios mío Me va mal el internet ¿Cómo era? Me va mal el internet El internet Eso es el conductor La canción de Ostras se me está yendo El ciruelas A ver Velocidad Internet Gente Tienes de velocidad Línea Consiento Dele Chicos estamos analizando la red Vosotros no lo habéis Yo si Creo que tienes en el streamer Ciertos privilegios A ver Chicos descarga Un Un Cien megas Cien megas no Mil megas Casi un giga Dice esto Esto vao Tienes problemas de internet En Roblox Gente Digimobil ¿Qué es Digimobil? Digimobil es un proveedor de telefonía Ah Pensaba que era algo de Digimon Gente Es que Digi Es un prefijo tramposo El EPM Bueno vamos a jugar ¿no? Dios mío Dios mío De vida Gente Me ha salido un gran Gente Me duele muchísimo Me lo estoy tocando ahora Me duele muchísimo este grano de mí Este en específico Me está doliendo muchísimo Me fruto No me lo estrujo en directo Por respeto Este grano va a ser más listo que tú No es difícil Bueno chicos Vamos a ver Vamos Ostras se me ve mucho el grano Gente Vamos a cambiar la posición de la camión Mierda Vamos a jugar hoy Y chicos ¿Están ustedes preparados Para lo que se Para lo que se Acontece? Empezamos antes Acabamos antes Ya lo sabéis No meto que los huevos Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Eh Chicos Están ustedes Preparados Para lo que Va a acontecer Aquí en el stream No lo he probado Quizás va mal No se sabe Impresionante Solo les voy a poner el sonido ¿Vale? ¿Cómo va a venir Crashers? Me está entrando Me está entrando Una opción Gente Impresionate ¿Qué es esto? ¿Es Ubisoft? ¿Qué es esto? Nada, nada, nada Chicos No es un carallo Por alguna razón Ah, vale Porque lo tengo quitado ¿Cuál es este, chicos? Wignut Film No, 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 no Que no es de la Play 1 Cabeza de huevo Hola Eres tontísimo Play 1 Dice Juegado Ya te lo he dicho Tío Da mierda este juego Chicos Si tenéis miedo Podéis iros Y vamos a estar Aquí tranquilos Esto me recuerda Al Medal of Honor ¿Qué es esto? Ah, me jugué Al Medal of Honor Frontline Holy shit, man Y a Opciones Y a Opciones Y a Opciones Subtitles Vamos a ponerlos Porque es que si no Solo jugué Al Europeano O sea Yo en el No, era el Frontline O el No sé No me acuerdo ahora Era uno de la Play 1 Creo que era Que empezabas en la playa de Omaha Bien chido ese juego Vibración Visor para apuntar Inventario No hay inventario Vamos a poner que sí, ¿no? Si no, ¿cómo sabemos Lo que nos inventamos? ¿Qué? De verdad Guardando perfil Gente Ya sabéis que yo tengo Una Play 2 Un tanto especial Un tanto especial Este juego, chicos Quiero al equipo Y a los actores En el barco Dentro de una hora No, no puedes hacer eso Es que el estudio Nos obliga a adelantar La salida No es ético Es copyright Porque son escenas De la película, ¿no? Se carga mi película Tenemos tres horas O encontramos a otra protagonista O estamos perdidos Jack negro, ¿eh? En esta ciudad Hay miles de actores Naomi Watts, ¿eh? Naomi Watts, ¿eh? Qué graficazos Para hacer la Play 7 Ya Es lo que te he dicho Yo tengo una Play Un tanto especial Gente, Saita está jugando Al Street Fighter otra vez Ha llegado a mis manos Un mapa Desde una isla El Ui Ui Un lugar Suya existencia Se cambió Chavales Si jugáis El Street Fighter Adiós, ¿eh? Este actor Que solo salió En una película Gente Golpizados Estamos aquí ¿Eh? ¿Sabes cómo viene Cuando juegas A los peores juegos? Este juego Es buenísimo ¿Eh? Chicos Esto no sale Estrefa Nada Chicos En el Venture estamos, ¿eh? Somos nosotros Jack, ¿eh? Chicos Mirar vertical No, no ¿Cómo que invertir? Gente Nosotros no invertimos en bolsa No quiero hacer nada Este es el Charcos, ¿eh? Miradlo como se ríe el Charcos Chicos, jugar a un shooter comando No es mi punto fuerte El que critique al Pyro, ¿eh? Bien Tengo la cámara Tengo la estrella Jack, no te separes de mí Necesitaremos reescribir Algunas líneas Presto ¿Tienes la película y las lentes? Todo lo que he podido coger Pues no pierdas nada Bueno, bueno ¿Qué tal te sientes, Sam? ¿Lista para hacer nuestra película? Bueno Primero lleguemos a tierra firme, ¿vale? Ya Cuidado, ¿eh? ¿No habéis jugado a este juego? Creo que la señorita Arope No Dele, dele Fíjate en este paisaje, Jack Es increíble Fíjate en este paisaje Literalmente no se ve nada, ¿eh? Chicos, nos están engañando ¿Qué roca? Vamos, no me digas que tienes miedo No hay de qué preocuparse La lluvia es muy bien conseguida La verdad es que sí Gente, pues sí que había un pedrolo, ¿eh? No lo he visto nada Se nota que no soy pirata, gente Lo, 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 lo Buen tiempo para ir en barquilla, ¿eh? Me gusta, me gusta Buenas decisiones Cuidado Gente Percances por todos los lados Como siempre Ya sabéis cómo va el juego Lo vio el pibe remando Lo vio el pibe remando Eso es cierto, ¿eh? Gente, fallos de guión Por todos los lados, ¿eh? Vaya brazacos debe tener Para tirar del remo Es que en esa tormenta Se va a hacer ejercicio El gym No estoy inconsciente Uy, 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 uy Chicos Me habla como en estéreo Esta piba Gente, nos movemos, ¿eh? ¿Habéis visto? Parezco uno de estos que graba gameplays Impresionante Por favor, aquí estáis que sí Me habla súper raro La paba Te fumaste un porro Isla Calavera ¿Qué dices? Chicos Se maneja súper raro A ver A ver Un mecherillo Gente, esta chica fuma, ¿eh? No es para nosotros ¿Y tú dónde has cogido eso, eh? Gente A ver si te va hasta quemar Ya hay bicho raro Pero no te pongas No ves No ve nada El pibe Mira como le tapa Usa X Para elegir A Hayes Gente, elegimos a Hayes ¿O qué? Hay lugar de 9 milímetros Tenga cuidado Dice Pulsa Y mantén pulsado L2 Para apuntar Impulsa de alrededor Uh 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 Eh La Curacity es mi apellido, eh Ey, Locked ¿Qué tal? Uh Ah, soy muy bueno jugando este juego, chicos Tengo que recargar enseguida Yo también tengo Tengo dos balas de 100, eh No podemos arriesgarnos A perder más munición Chicos, cuidado Cuidado, chicos, eh Se nos lía, eh Bien Ah, coño Me pensaba que tenía 0 de 100 Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien chidos Estoy full enfermo, ¿y tú? Yo estoy bien Estoy He empezado a trabajar hoy antes Por eso estoy aquí antes Piro, 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 piro Ah, pero este juego no me da miedo, eh, chicos Esta isla es una maravilla Usted nos ha metido en esto Full ahorro, estamos ¿Cómo hago cosas? ¿Sólo puedo disparar? Uh, uh, uh Uh, uh Se escucha muy fuerte quizás el juego, ¿no? Gente, acantilado, acaudalado Y al lado, un alado Un poquito Un poquito el qué Chicos Aguante un poco ya Ya voy El juego, el juego qué Un poquito el juego Ay, por Dios Me gustaría poder cambiar el FOB Grita, grita Pero en esa época había sonido Cuidado Voy a hablar por el chat Estoy intentando no morirme Ok Pásalo bien Intentando no morir Eh, chicos ¿Creéis que nos van a golpizar? Yo tengo El mono gigante Te quiere hacer Tras, tras Así Oye Pero el puto El puto Pibe este ¿Me quieres ayudar? Pedazo de tonto Porque nos morimos En el tutorial, ¿eh? ¿Ah? Esa es Pero me cago un pedrito Pero estos pibes No cubren, ¿eh? Nos espabilamos O viene un bicho Chicos, tenemos un equipo De anacletos LPM Pedazo de bichardo ¿No? ¿Ah? Apunta al vientre Bajo el caparazón Espérate que tenemos Que apuntar, chicos Tenemos capo Ay, ay, ay Se nos lía, ¿eh, chicos? Viene a por nosotros Hemos cagado, ¿eh? A mí esto de ver La pantalla negra De vez en cuando Me parece súper gracioso Gracias, gracias La verdad es que me lo he currao, ¿eh? Chicos, creo que lo he bugueado Un juego que tiene en cuenta Los pestañeos Pero muy fuerte, además Ahora se abre súper rápido La puerta Vámonos, vámonos Esto en el Monster Hunter No pasa En el Monster Hunter No hay pestañeos La verdad Chicos, estamos adentrándonos En la isla calavera Tenemos que tener cuidado Les estamos preparando Porque a lo mejor Voy a hacer spoiler Vamos a jugar a un Tomb Raider Chicos El que va delante Es Moyardo No, Moyardo es esta Es que esta niña es idiota ¿Dónde quiero escapar? Es que de verdad Me han dejado solo Pero ¿Cómo han llegado allí? Ay, ay Chicos, me quieren dejar solo Parece que es una película de miedo Gente Y un escupío Pero tenemos menos munición Engelhorn Ah, vale, 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 vale Mire, espérate Podemos quitar Espérate, mire, mire, mire Esto Esto no lo tiene en todo el juego La verdad Modo de pantalla Oh Así, estirado Modo especial Imagen invertida ¿Qué dices? Eh, aquí había algo de inventario No Y así puedes Y así Tienes que Mire Gente No Gente Hemos tenido percance Con mi play Está medio rota La verdad Gente Se me ha muerto todo ¿Qué está pasando? Lo bueno es que podemos guardar Chicos Chicos Te recomiendo Al TF4 No sé qué ha pasado En la play No sé qué es un emulador Chicos Mierda No, no, no Yo no sé Yo no sé lo que ha salido Esta pantalla No sé lo que es Chicos Se nos está muriendo todo Espérate Espérate Chicos Tengo una mala suerte De verdad Con todo Además Los juegos viejos Con FPS altos Hacen cosas raras No estábamos jugando FPS altos Estábamos jugando A los FPS Permitidos por La FPS FPación Gente FPS Es la mascarilla ¿No? La mascarilla FPS 60 Ubisoft Chicos Estoy esperando aquí A ver si va Un poquito más Un poquito más rápido Me molaría mucho Ver algo La verdad Creo que no me está haciendo Demasiado caso El El OBS Si me ha muy out Ay dios Le he dado en inglés Tío Ay dios De verdad He cagao Chicos Ostras De verdad No No Sorry guys Tengo que hacerlo bien Yo espero que vaya bien Como no vaya bien ¿Qué hacemos? Chicos Nos queda toda la tarde Por delante Y ya no sabemos Que hacer Esto es lo peor Que me ha pasado En mucho tiempo Esto es como Sacrilegio Esto no puede ser ¿Os imagináis que hoy viene Moyard? Ostras Esperemos que no Como venga Moyard Ostras Chicos Me voy a ofender Y todo No puede venir Moyard ¿Te imaginas jugar ¿Te imaginas jugar en su En su Descárgate los Matrix Intentamos jugar a un Matrix Lo voy a comprar como mucho Intentamos jugar al Enter de Matrix Se petaba todo el rato Se petaba todo el rato Todo el rato Súper pesado Le metimos putiaso a uno Y se petó Y luego el Path of Neo Si que lo vamos a jugar algún día El Path of Neo Es tremendo De Jogardo Pero que me dices Hermano Desde aquí Este juego Tiltea nada más Eh chicos Ah no 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 Está Ala Arreglado chicos Eh La carpeta que habéis visto Era una simulación Vamos a jugar ya Lo he puesto Lo he puesto En como si se me hubiera Si jugara la play Cállate Optimización No sé por qué pasa eso Kenshi No sé ¿Qué juego es el Kenshi? Uh Vamos a ir solos Porque estos pibes van muy lentos Me pone nervioso Creo que podía Ahí está Pabila bicho Eres tonto ¿Qué? ¿Cómo he fallado tan? ¿Tú sabes el problema Que acabo con el juego Con este juego Con el port de PC? No Pero intenté jugarlo Hace muchos años Y va de la mierda Chicos Uh cangrejo Pabila Estoy súper roto Espérate un momento Que voy a buscar un palo Apartarse Esa es Jack Black Gente ¿Habéis jugado el juego de Jack Black? El del metal Que tiene esos esbirros Ese juego está guapo Creo que era algo así Me acuerdo que era algo así Ahí está ¿Cómo me acuerdo esto? Te miraré por privado Un video que explica todo Vas a flipar Ok Yo ya os digo Intenté jugar hace mucho tiempo Para el PC Pero no me fue bien Yo me acuerdo De viciarme mucho A este juego La Play La Play 2 Cuando eres King Kong Gente Recargamos Qué bonito lugar Vámonos ¿Habéis jugado Al Spartan Total Warrior? Juegar Todo ese también Literalmente El juego de PC De port de PC Tenía Malware En los archivos internos Y te destrozaron Bastante bien chido La verdad No ¿No habéis jugado Al Spartan Total Warrior? Me ha robado el arma El tío asqueroso este Míralo Míralo Cómo se mueve Gente Si no has jugado Al Son of Rome Me suena muchísimo El Son of Rome Me suena muchísimo El Son of Rome No sé de qué Ahora mismo No lo recuerdo Chicos Que ese pibe Está en la mierda Dejarle ya en paz Espera Creo que No se llamaba Voy a buscarlo bien Son of Rome Me suena mucho Yo creo que había Un juego que se llamaba Son of Rome Son of Rome Estaba guapo Aunque no me lo pasé ¿Cuál es el Son of Rome? Soy yo La conexión va mal Puede ser que vaya mal A mí Twitch me estaba diciendo De color rojo Pero No sé si es Twitch O en mi internet No puede ser Creo Shadow of Rome Me suena muchísimo Algo así Shadow of Rome Me suena muchísimo Pasa video Y lo miramos A ver si me acuerdo No me acuerdo Chicos La tribu de Charcons Seguro que lo habrás visto Estoy casi seguro Que lo he jugado Controlabas a dos tíos ¿Sabéis a qué juego Me vicié mucho? Era un juego japonés Que era una mierda Era de bomberos Porque a mí de pequeño Me molaban mucho los bomberos Y me compró Mi tío un juego Que salía un bombero Y era la historia De un bombero De un médico Y no sé quién más En un edificio En llamas Tío Como el 11S O algo así Una cosa rarísima Estaba guapo ese juego Ya era un juego japonés Que también me interesa mucho Por probarlo Más que nada Es un juego De desastres naturales En Japón Una cosa rarísima también Uno peleaba Y el otro era Metal Gear ¿Hola? ¿Te envíale por aquí? Sí, envíalo por aquí Quería deciros algo Ahora lo miro Chicos, cuidado Os va mal El streaming Preguntas Tres cargadores De reserva Es un lugar perfecto Para filmar Qué maravilla Buen fuego JPG Chicos A mí me va bien Pues no sé Gente ¿Es esto En las minas de Moria? Os voy a ser sincero Hoy iba a jugar Al señor de los anillos En la tercera edad La verdad Pero es que he pensado En vosotros Y he dicho A lo mejor no Muérete ¿No? Egi Está muerto Chicos Jugaros el Spartan Total Warrior Es jugar Ese juego Lo conoce Una cantidad Ínfima de gente Y era Juegar Me cago Un pedrito Ay que Que te calles Contra Ay Dios mío Esto de jugar Con el mando Primera persona Es horroroso Chicos Uh Incrustado ¿Estás vivo aún? Nada No sé Para qué necesito Armas Es el Panning Budon ¿Eh? Las armas ¿Quieres más? Chicos Hemos sufrido Un percance Qué tristeza Más grande Más grande De música ¿No? A tomar por culio ¿No? ¿Qué dices? Desde hace bastante tiempo Exclamación chino No funciona Lo sé Te dejo otro juego Por aquí No fue muy conocido Pero era puta polla Ok Uno desconocido También era el FIFA El FIFA Street Uh Chicos Pero hay muchos bichos ¿Eh? Pabila Pero eres tonto Niños Que matamos a la Anne Nos quedamos sin actriz Gente Machismo ¿No? Está morido Nada Estamos súper bien Chicos Lo han herido Lo han herido Chicos Vamos a mirar los videos Esperarse un momento Esperarse un momento Por favor Esperarse un momento Me suena mucho este juego Que va por las catacumbas ¿No? Algo así ¿Sí ves? Sí, sí Esto lo he jugado Lo he jugado Lo he jugado Lo he jugado Porque los gladiadores Y tal Me ha molado siempre mucho El tema ese Resting PS Gente Lo que no sé Es como habrá envejecido Esto jugarlo ahora El de ayer No sé si No sé si estabais La mayoría Creo que no estabais El shifters de ayer Joder Que juego Tío Que mal ¿Eh? Espérate ese 9 9 45 ¿Cómo? Chicos G-Word Este no ¿No? Mira como Mira como vibra Chicos A mi ya no me vibra La pantalla Mirad este Mejor que Sitter No lo sé Este me suena mucho Jet Li Ah Vale Sí Este es Buah Pero este era una mierda Este era una mierda El sistema de combate Para los que no sepáis Como se peleaba En este juego Se peleaba Con el joystick Derecho Tenías que darle Para arriba Y pegabas Hacia arriba Es decir Pegabas Hacia el eje X Y perdón Y para adelante Para arriba Ese Pero es difícil Este juego Era muy difícil Pero sí El juego Estaba guapo Ay coño Me he roto un hueso Mira Mira Como el Como el Si fue Chicos Del que Nos ha pasado A ver 9.45 Vamos a ver Pero este pibe Se pasa todo el juego Cabra Soy gay Es verdad Y hace No Y voy a quichar Pupu La barra de vida En este juego Era una mierda Es la de los enemigos No se ve nada A ti A mí me costaba Mucho este juego Ostras La he roto Es este Es este Es este El que incrustó La semilla Para hacer el Sleeping Dogs Chicos El Sleeping Dogs Es Tremendo De juegarde El Sleeping Dogs Es increíble No se si lo habéis jugado El Sleeping Dogs Es increíble El Sleeping Dogs No has jugado Al Sleeping Dogs De esta Para PC La Definitive Edition Recomendadísimo Podemos seguir Eres un policía En China Infiltrado En las En las En las ¿Cómo se llama? Tío En las triadas Las triadas No se como se dice Y Eres karateka Eres como un Jackie Chan Como un Jet Li Y es impresionante Si si El juego del padrino También era Juegar El juego del padrino Era Juegar Está morido No necesitas Ayuda Ostras Tenemos el palitro Que es rotísimo Chicos El juego del padrino Que tenías Que ir Entrando En locales Y chafando Locales Para que te dieran Dinero Me cago Tu puta madre Gente Los de Pac-Man No se pasan Por mi streaming No Si no estamos Cagados Ostras Pero fallé Estrepitoso Probaste No El Scarface No lo probé Yo jugué De mafias Lo jugué Al Al mafia Uno A los GTAs Y al padrino Uno Y al dos Ayudadme ¿Qué haces? Estás Ay Dios mío De mi vida Quédate ahí Niña Te vas a caer Te vas a romper El Christmas Para mi Mucho mejor Scarface Demasiado gore Lo he visto Más de mayor Ese juego La verdad Lo hemos dejado Incrustado Chicos Bien Hay palitro Que se aquí Arriba No hay ni Oh Gente Creo que es mejor La pistola Han espabilas Buah El padrino Dos era gore También Tenías ejecuciones Que te ponías El puño americano Y le empezabas A meter Súper duro En el Christmas Amboy Confirma No sé De qué me estás hablando Chicos Cuidado Como me caiga Aquí me voy ¿Sabéis lo que Me he dado cuenta Chicos Que cada vez Que cambio de juego Pierdo viewers ¿Cómo es posible eso? Esto es incompatible Con mi streaming No puede ser El que se vaya Cuando cambio de juego Es imbécil Ahora ya nos podéis ir ¿Eh? Uh Me he explicado Uh En cráneo Espabila Gente Saita Está haciendo spam En mi streaming Ahí Todo el rato Saliendo abajo Mirad esto He fallado Estrepitoso Si tuviese aimbot Es de lo que se trata La naturaleza Chicas Si no sabes eso A lo mejor Deberías volver a primaria Uh Uh Chicos Cuidado ¿Quién nos ha visto? ¿De qué estás hablando? Chicos Creo que esta niña Ve a través de las paredes Quiero jugar a un juego de X-Men ¿Sabéis algún juego de X-Men Que esté chido? El de Wolverine Está increíble Es como un 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 Es 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 Impresionante juego Gore El de Wolverine Niña que te van a comer Coño Espabila Niña Joder Había uno de PS2 Que estaba guapo Creo que sé cuál dices El que salía ahí El pibe ese Con la máscara ahí En En la portada ¿No? No acuerdo Como se llamaba La verdad Uh Uh Era muy cartoon Eso es lo que no me gusta Fuera Fuera Chicos Hemos Para quitar En medio De los enemigos Lanza algo Lanza Algún Tipo de cebo Pero ¿Dónde está el cebo? ¿Alguien ve cebo Por aquí? Esto es un cebo Un gusano Chicos Hew Corre 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 El chi Estaba guapísimo El chi ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? El 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 decimotercero ¿Cuál es ese? Ya lo sé Coño Ya sé que Ya sé que Es A ver Entiendo Entiendo Que pensáis Que soy idiota Pero tanto Coño De verdad Que chat La gente se piensa Que digo chisa Ah Pabila ¿Cuál es el 13? Como me estáis hablando Desde ahí Podremos alcanzar El El clive Baker Barker Yeriko ¿Qué? Ey Pero ya me he perdido ¿Qué? ¿Qué? Como me estáis hablando Final Fantasy Os muteo El 13 es un shooter Tipo comic No lo he jugado nunca La verdad Habéis jugado A un juego Que se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Era de superhéroes De PC Y en ese juego Pues controlabas Diferentes héroes Y tal Yo tenía solo la demo Juego en la demo Infinito Hola Que se la come Tú Ya sé Ya sé cuál es ¿Cómo puedes saber cuál es? Pero Un bicho de mierda ¿Sabes qué soy yo? Dice Pulsa L2 Y luego R3 Para joder La puta madre Tira fuego Niña Tira fuego Aquí Para que yo pueda pasar Eres imbécil Vale Guatela de años Ese juego Sí Es que soy bastante viejo Chicos FPS Chicos Ostras Los JPG Me revientan El ordenador Da miedo Sígueme Yo te cubro Desde la orilla Sígueme de qué Cállate Cúbreme Desde la orilla Eso no es cubrirme Desde la orilla Eso es irte Desde la orilla Ay Pero esta niña Me está poniendo De mala hostia Ahora sí Que me estás cubriendo Desde la orilla Bien chidas gotas Eh Bastante bien Realizado La verdad Ay Dios mío Cuidado No Ayúdame Yo te ayudo Me estaba poniendo Nervioso Hola Que sí Jacinta Bonita mano Y muy hábil Chicos Cómo Cómo queremos Introducir El semillador Pero infinito Todo el rato Pensando lo mismo Jack loco Ah Largo Creo que tengo que pinchar Uno de estos Me suena de pequeño Hacerlo Yo Yo Pabila Toto Ninja no puedo estar En todas City of heroes Sitio of heroes Sitio of heroes Creo que no Creo que no es ese Creo que ese es un MMO Creo que ese es un MMO Yo hablo de uno que era single player Cállate 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 Niña No sé dónde estás Uff Ah vale Entonces No, no, no El sitio El sitio of heroes Lo jugué También Yo jugaba uno que era en vista sométrica Como un diablo Y podías manejar pues eso Diferentes héroes Y había como misiones No me acuerdo cómo se llama Ese juego es viejísimo Es que soy muy bueno jugando Chicos Tengo una percepción Pero subidísima Va muy mal Ahora vengo loco Voy a comer Ok Que aproveche Chicos Yo también tengo hambre Me comería un codo Ahora Está borracha ¿Sabéis que no puedo No puedo dispararles A los pibes ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ah vale Ubu Ubu Nada Full damage Chicos Fabila Me da un sniper Que no bursea De un golpe Chicos Estoy super sad Ahora mismo ¿Cómo avanzamos Por la isla calavera Quiero llegar Como mínimo Hoy A usar A King Kong Es como mi objetivo Se me va a romper El palitroque Y Tira Ahí al foc Métete ahí al foc ¿Pero qué hace? Ay ay Chicos Pero aquí hay mucha cantidad De bichos Mirad esto Full precision Ostras Pero hemos cagado Fuertísimo Ostras Que mal Ahora si Puma La primera A chicharrense ¿No? Eh pero me parece Injust Necesito recargar Por recarga Hijo Cuatro cargadores De reserva No se ha muerto Ostras Aguanta un poco Eh Se lo comen No te lo comas Es mio Que no te lo comas Hola Pero hay infinitos Ahí he cagado Ahí he cagado otra vez Chicos Tira 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 ¿Qué detrás? Estaba delante Estás fumando porros Niña Pero 24-7 Además ¿Cómo miente? Parece A Cook Que duro ¿Qué quieres? Ay Me pone nervioso La niña Eh chicos Claro que no estamos solos Está lleno de bichos ¿Te vas a dar cuenta ahora? ¿Has oído eso Jack? ¿Has? ¿Estáis ahí? ¿Qué está pasando? Ostras Que creo que Ahí casi la matamos Eh Mirad esto Estrategias Chicos Pirate 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 Que no se pira Loco Ostras Pero ha fallado Muchísimo Ey Estoy teniendo mala suerte Chicos A lo mejor Podemos hacer Que vengan hasta aquí Mire 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 Tira Tira En este juego Puto imbécil Comete Comete a tu primo A mi me dejáis en paz Y no se va a chicharrar Es que tengo muy mala suerte Chicos Pero en todos los juegos Tengo mala suerte Hay muchísimos bichos No Te vas a la mierda Te vas a la mierda Gente Haz lo que te salga del culo Ay la puta ¿Dónde está la niña? Ahora está allí A ver si te vas a caer Y te vas a desnulcar Y me quedo aquí encerrado Loco Ay Dios mío Eh Charco ¿Me puedes pasar el 13? Habéis jugado al Black El Black también era juegardo Lo que pasa es que Eso sí que ha envejecido mal El Black Sí Aquí hay un torno Pabila Pabila He dicho Puedo ser nervioso En Gente Uganda Hola a todos Pero no me hagan No me golpecen Chico Manos arriba Esto es un atraco Bien chido ¿Qué sucesos? ¿Cómo puede ser Que tengamos tanta mala suerte? Esa es mi pregunta ¿Cómo es posible Que tengamos tanta mala suerte? Nos vamos a una isla Y resulta que la isla Está llena de bichejos Hijos de puta Súper feo Súper feo Muy mal Muy mal Muy mal Una cantidad de mucosa Inigente Pero ¿Qué demonios? Mis manos están atadas ¿Qué demonios? Estas cuerdas No puedo quitarlas Tengo que mirar para arriba o algo Ah, me tengo que mover, chicos O quizás no O quizás no, eh Eh Mira, la minita La minita Eh ¿Vosotros creéis que se la va a comer? Ojalá se la coma Aquí en Hong Kong Aquí en Hong Kong Dile, dile Pero sí que tarda en venir, ¿no? Me voy a ir a tomar un café Me voy a ir a tomar una tila Una tila chiquitila, gente Nada, nada Súper mal, oye Hoy, hoy, hoy Hoy el humor Hoy el humor Hoy el humor Hoy el humor no surge Cuánta expectación ¿Qué? Cuidado, oye El King Kong Duro Filteado ¿Puede? ¿Por qué creéis que King Kong Se enamore de la minita? ¿Por qué rubia? Me parece súper feo, vamos Súper machista esto Déjame salir de aquí Jack Carlos Pabila Sí que lo he visto, claro Muy bien, muy bien Gente, liberados Podemos andar Carlos ¿Por dónde? Me dices por aquí Pero no sé por dónde es Me dices por aquí Pero no te mueves Carlos Aparta Si nos han visto Me cago en Pedrito Uh, tenemos lanza De foca, además Bien chido lugar Chicos 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 percances Por todos lados, además Como los maten aquí Carlos, me estás tocando El ciruelas Mira para adelante Concentración Perdón, perdón Gente, tiene esta detección De pibes De la cámara Impresionante Me he perdido Vale El foc Ya sabéis que a mí me gusta el foc El foc hace que vaya muy mal El juego Creo que la mecánica De foc La mecánica de foc Está mal hecha Gente Creo que la mecánica La mecánica de foc Está haciendo que empeoren Mi experiencia en el juego La mecánica De tener que quemar Cosas cada dos minutos Me molesta un poco La verdad Uy, uy Chicos Claro que se ha movido Pero que dices Pero que dices Pero que dices Un tiranosaurus Pero que está pasando En este juego Full lagao Se está chicharrando Eso es bueno Ah, malarrado Malarrado ¿Dónde te vas tú ahora? Uh ¿Uno más de qué? ¿Del tiranosauro? Toma, tonto ¿Quiere más? Toma, tonto Chicos Tenemos percance aquí Chicos Tenemos percance aquí Se pone la música triste Cuidado Ay, coño La puta Qué susto más pegado ¿La? ¿Por allí qué? Un perro Ah, no Es un dinosaurio también Por alguna razón Hay dinosaurios En este juego ahora Pero Pabila Está grabando el pibe Por amor de Dios Jack Si conseguimos esa palanca Podremos abrir la puerta Y encontrar al mono Queda una palanca Gracias Pero ¿Dónde está? Chicos Creo que no voy a conseguir pasarme esta zona Ah, mira, está aquí Ah, soy buenísimo Es lo que hay Muchos no creíais Yo lo sé Pero muchos otros sí Así que muchas gracias No se suponía que esos bichos se habían extinguido Bueno Ahora ya sí Ja, ja, ¿no? Voy a darle a la fuego No, no, no Necesito parar un momento Sí Yo también debería Cállate Aquí no se descansa Hola Chicos El juego me limita Vamos a ir al Elden Ring Me apetece jugar al Elden Ring Me acabo de acordar del Elden Ring Y me apetece ir al Elden Ring Gente ¿Os acordáis de cuando jugábamos al Elden Ring? Ostras Es que quiero ir al Elden Ring Gente El Elden Ring El Elden Ring El Elden Ring Chicos Vamos a ir al Elden Ring Se va a cambiar la disposición del streaming Muchas gracias por haber aguantado este juego Era un capricho propio Un capricho de la mía persona Espero que lo hayáis pasado mínimamente bien Jugándolo O sea, viéndolo, perdón Vosotros no habéis hecho nada Como siempre Como de costumbre Vamos a ir al Elden Ring Los que estabais aquí para ver juegos retro Alpa Iba a ruptar Pero no me ha salido Alpairos Elden Ring Elden Ring Charcos Ostras Que mala gente Going Rogue Chicos ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir ¿Qué es esto? Chicos Going Rogue ¿Qué son? Roguelites O Rogueliques ¿Qué es esto? Sekiro Hola A ver ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Qué hay? Oh Por 10 pavos Este juego lo recomiendo Chicos Lo recomiendo fuerte Este juego por 10 euros Está muy bien Y ahora va a salir el 2 Bastante chido Este He escuchado muy buenas críticas De este juego ¿Lo habéis probado? El Rogue El Rogue El Rogue Legacy Rogue Legacy 2 Perlin Gente Perlin No lo vamos a jugar en directo El Noita está chido también Loot River No lo he escuchado nunca La verdad Este no me gusta Es de cartas Este está bien Pero es un poquito tedioso Children of Morda Me han dicho que está bien chido también El Nioh 2 no lo he probado Rogue Tower tampoco Este juego me vicio muchísimo fuerte Además Tengo que calmar Este lo he jugado en el Game Pass Bien chido este juego también ¿Qué tenemos por aquí? Pues no sé Ya no hay nada más Loot River ¿De qué va? Dark Fantasy Ostras Pero mirad esto Se mueven las plataformas Constantemente Me pone nervioso La verdad Elden Ring Elden Ring Elden Ring Pero no está rebajado para nada The Gunk Esto lo vi en algún lado No sé qué es Pues ya está No hay nada más que mirar Vamos a Elden Ring Elden Ring 53 horas Malarrando No me pasa el juego Soy como Moya Que lo juegan fácil ¿Vosotros os pensáis Que pensar es pensable? Yo creo que no Yo muchas veces Me pregunto ¿Qué está pasando aquí? Chicos Necesito concentrarme Hoy estoy muy desconcentrado Estoy como cansado De la mente hoy Es que llevo unos días estresado Necesito el Pogo Gente Necesito un poquito De pedagogía Pedagogía Está bien dicho Necesito un poquito De San Pancracio Necesito un poquito De pancarta Antisistema Chicos Me estoy instalando el juego A la vieja usancia ¿Me entiendes? Dándole a Setup Ostras Tienes disquete O sea Tienes lector de discos Yo ya no tengo de eso Me acuerdo que la última Que me pillé De lector La última Que me pillé De lector Está mal dicho Pero ya me entiendes Era Hacía un ruido Eso Pero un ruido Era inglés Uno externo Ah vale Entonces nada La mía hacía ¿Sabes una cosa? Exageradísima Bien chido Vamos a ver nuestras pads Esparos Esparos ¿Cuál era el que usábamos? ¿Era este o era este? No me acuerdo ya Usábamos este Íbamos guapos ¿Eh chicos? Íbamos bien guapos ¿Eh chicos? Este bicho No lo llegamos a matar Este bicho Era un hijo de puta Que realmente Ya me lo he pasado Sabéis lo que os digo Este bicho me lo pasé Pero en otro lado ¿Y este? Full emboscadas Gente Espérate Porque tengo aún El Dead Space Juegazo El Dead Space Lo jugamos Lo quería jugar El otro día Lo tengo instalado Para jugarlo Pero es que no sé Si me entretienen demasiado Los survival horror La verdad Los survival horror Es un género Que me gusta mucho Pero cuando se vuelven Muy tediosos Pues no me gustan Y la mayoría De survival horror Son bastante tediosos La verdad O al menos A mi me lo parecen Pero yo aquí he estado Yo aquí he estado Ah pero esto No lo exploré Para nada Además Porque Me daban miedo Los pájaros estos La verdad Oye oye Que estaba aquí Que estaba aquí Preparado para Pero ready Ready Hola Chicos pero Y esta surprise Gente Ostras se nos lía Chicos se nos lía Chicos se nos lía Se nos lía Chicos Tenemos el Carnicidio En el carne Putrefacción roja ¿Qué pasó con el Donkey Kong? Pero si ayer no me estaba viendo nadie Cuando estaba jugando A Donkey Kong Tío Vaya mierda de daño Hola Ayer estaba ahí Digo King Kong Perdón Ah vale Perdón tú O sea perdón yo Perdón Bueno da igual No me estaba viendo nadie Y he dicho Pues me voy al juego este Que me he acordado Que tenía este juego Y me han dado ganas De jugarlo Y me gusta jugarlo A ver Entiendo que son juegos aburridos Para ver Así que no pasa nada Lo puedo jugar yo Tranquilamente Fumándote 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 No puedo No puedo hacer La acción de fumándote Fumándome No fumo Chicos no fumo Pero fumo O sea fumo Pero botafumeiro Solo El legislado ¿Sabéis lo que digo? Por aquí Había tremenda De butiazos ¿Fumo? No Botafumeiro No te enteras Que bonito lugar Mira aquí hay una hoguera No lo sabía Hola ¿Alguien se acuerda Donde estaban los bosses? Yo me acuerdo Que había El boss El boss Que nos estamos enfrentando El otro día Lo vamos a dejar Aparcado Chicos Porque es que Me estaba poniendo De un mal augurio Malito En algún lugar Gracias Muy específico La verdad Ahora ya sé Donde está Exactamente Donde está Muchas Muchas gracias ¿Qué recuerdos? Cuando jugaba Cuando el juego Venía en disco Y en una clave De Steam A mí tampoco Te pienses Que me importa Demasiado Lo que sí que me molaría Que recuperar Un poco Es lo de Que te venía En la caja La hueva ¿Sabes lo que te digo? No sé si me entiendes Creo que no me entiendes Me refiero A la hueva ¿Sabes lo que te digo? La hueva ¿No? Me voy a morir No sé Qué está pasando Las cosas esas Que venían En el mapa Del GTA Por ejemplo No sé qué está pasando La verdad Chicos Me he metido Dentro del cajón Y pero mi suerte A mí Los manuales Más que los manuales Pues las Las cosillas Esas El mapa Las unidades Del Age of Empires O del Imperium Todo eso estaba chido A ver Eso es medio guía ¿No? Lo de las unidades Pero Todas esas cosas Estaban guays Dicho Si no tuviera El mapa Del Red Dead Retention 1 Que lo tenía ahí Físico Me molaría Tenerlo en la habitación Pero claro De tenerlo Tanto tiempo Como Doblado Se me ha roto todo Se ha puesto duro Como los calzoncillos Cuando Y no te limpias Hubo una época Que casi todos los juegos Traían mapas Sí La verdad es que sí La época de la Play 2 Eso estaba guay Gente Vamos a esa torre gigantesca Me lo voy a tomar Como un sí Muy bien Muy bien Voy Deberíamos ir Por el camino Quizás Porque aquí Me puedo perder Ostras Cuidado Putos tontos Por todos los lados Tonto Oye Me he mejorado Esta arma Y no veo que sea demasiado Pero Y ese lugar LPM Yo me acuerdo mucho De los juegos de estrategia Cuando pienso en mi infancia Pienso mucho en juegos de estrategia No sé por qué dejé de jugarlos Bueno Sí que sé por qué dejé de jugarlos Me estresaban muchísimo A mí es que me gustaban Los juegos de estrategia En los que no tenía que No tenía la parte militar ¿Sabes lo que os digo? O sea Yo me lo paso mejor Jugando a Age of Empires En modo económico Que jugando en la parte militar ¿Sabes? Porque cuando yo veo Que me está viniendo Un ejército Y no puedo hacer nada Siento una impotencia Impresionante Y a mí esa Estamos en Age of Empires Solo juego a Age of Empires 4 Y no lo tengo O sea que no lo juego Lo tenía cuando tenía El Game Pass Mira este Está aquí arriba Pero eres un hijo de puta Ey Pero media hora Me gusta gestionar Sí Un hit ¿Eh? Ostras De verdad Me gusta mucho gestionarse O sea Me gusta gestionar Y que luego haya una parte militar Pero no tener que controlarla Yo la parte militar Por ejemplo Hay un juego Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Age of Empires Puede ser O algo así Que tú puedes jugar Tú puedes jugar Cooperativo con alguien Y que En la misma facción En la misma ciudad Por ejemplo En Age of Empires Pues juegas tú Pues en la misma ciudad Y en la misma partida Y esto da pie A que yo puedo dedicarme A la economía Y tú por ejemplo A los militares Y eso está chido Bueno Pues el último El único lugar Donde no había nada Me caigo yo ahí Las campañas No, no, no Sin campaña No a partida Esto me pasó también En el hecho del caos Del Dark Souls 1 El único lugar Donde no había nada Para caer Me caigo yo ahí Qué desgraciado Joder Las del 2 Muy bien chida Muy bien chida ¿Te bajas? No sé muy bien Dónde estamos También os lo digo A lo mejor Fallecemos aquí Ay Dios Ah mira Por aquí se puede subir Y yo intentando bajar Como siempre Mi complejo de inferioridad Evidenciándose Gente Parecemos el El pibe de Berserk El Guts No, el otro No me acuerdo Cómo se llama Jacinto Creo que se llamaba Vosotros Vosotros habéis visto Que Vosotros habéis visto Que Vosotros habéis visto Que Moya Se llama Raúl Vaya nombre de mierda Lo ha tocado Pobrecillo Normal que esté Tan picado Coño Ah Uff Qué bueno soy Coño Menos mal Que mi falta de suerte Se compensa Con mis skills No que Cagaste Adiós Ahí no llevo Bueno Lo vamos a intentar De todos modos Ahí sí que Creo que no he sido El único Que ha visto Mi muerte Oh Ostias hermano Pero es Un hijo de puta Miyazaki Que duro Tío Ostias Se me ha visto Muertísimo Ejeejee El charco Se llama Beneplácido Como si llamé así Permaban De mi canal Ostras Qué nombre de mierda O sea Si tienes tanta mala suerte Como para que te haya tocado Ese nombre Y no te lo hayas cambiado Te puedes ir ya Alpairos Además ¿Cómo hemos llegado aquí? Es que si me dices Repite Repite lo que has hecho Estos últimos dos minutos No sé repetirlo Torre sagrada Pues aquí es donde tenemos que estar Aquí vamos a conseguir El látigo de sangrado Nos vamos a cambiar la build Hola a todos chicos Y si no me llamo así ¿Me das diamantico? ¿Quieres VIP? Charco ¿Quieres VIP? Dime la verdad ¿Quieres VIP? ¿Para qué quieres VIP? Si ya no existe chino Ya no da nada Está cerrada a cal y canto Gente ¿Cómo es cal? ¿Y qué es esa expresión? Hemos llegado hasta aquí Para encontrarnos A la puerta cerrada Es Muy feo Lo que nos ha pasado La verdad Chino Que ya no existe chino Hermano Será por abajo Esperemos Espere Buf Aquí se ha muerto Una cantidad de gente In gente Ahí está Tonto no soy Tonto no soy A ver Soy tonto Pero no Mira callarse Mira callarse Un hit Todo el rato ¿Cómo me meto un hit? Llevo armadura Tío Es 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 que no quiero decir nada Porque estoy Titeado ya Es impresionante Eso sí que lo voy a decir ¿Qué coño Hermano? Un hit Filio Tiputana Me he quedado atascado No sé por qué Le he dado al círculo Dos veces Y no estaba girando Luego He pegado Y me he puesto nervioso Tengo que pegar una vez Callarse Chicos El streaming de hoy Está siendo todo el rato Percance Le foc Es como le pen Le foc Le pen A ver este Cagamos duro Ay la puta madre Que me parió Pero es que me voy Al pozo Constantemente Así como voy a jugar Si no me deja El juego Chicos No No me acordaba Que instalar por disco Tardase tanto Depende del juego Tío Basta Que luego Tengo que hacer clips Haz clips Es contenido gratuito Para mi canal Si no Mira Llevo 3-4 días Sin subir contenido A mi canal Ostras Hemos aguantado una torta Estamos muy bien Ahora chicos Este se ha equivocado Ostras Este nos ha equivocado Sabía lo que hacía Desde el minuto 1 Además Eres imbécil Quiero que lo sepas Ey 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 Estamos tremendamente bien ¿Podríamos estar mejor? Si Pero ¿Qué está pasando En este juego? No te esperas No te esperas Chicos Necesito canalizar Mi chi eh Porque le estoy en punto De meter Tremendo de puteazo Algo Impresionante Nos hemos equivocado Subiéndonos estas armas Y deberíamos habernos Subido las de gats Puede ser eh Carga pesada Tu puta madre Se ha muerto 8 veces En 3 minutos No se de que hablas Eres un Puto mentiroso De mierda Muertos 8 o 9 veces O algo así Payas Payas Chicos Callarse la boca A todos eh Aquí hace falta Un poquito de madera Párate esta Esta ya no te la paras Ese idiota A tomar por culo Hombre ¿Y tú qué? ¿Ah? ¿Tú quieres polla También? Oh pulita La pulita Ostras Que tortazo Me ha pegado Hola Estamos bien chidos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hubo Hola Pero que el Ubu Te tiene que afectar No lo entiendes Que el Ubu Te tiene que afectar Papi Párate esta Hubo Hola Se la ha parado eh Este pibe Tiene un aguante Del inframundo Hubo Este también se cae Por el mismo lado Dame almas No veo que suban Las almas eh Ha sobrevivido Puedo tener Esta mala suerte Ahora han subido Las almas Hostia De verdad eh Gente Hemos tardado Media hora Para matar A dos bichos Que zona Que zona Chicos Es por aquí 100% De hecho Es por allí Como se rompe Esto Ostias ¿Cómo te mueres allí? Quiero ver lo que hay allí ¿Por qué la gente se muere ahí? Saltan Son imbéciles Eh Pero si saltan Es que te lo juro Que son reportables Le va a pegar Ay Dios Pero es que hay gente Más triste que yo Mira este Con la especie De Gatsu No No La gente En este juego Es full Mongo Tío Dios mío Dios mío Me está pasando ¿Os gusta La canción? Tus muertes Han sido No sé De qué me estás hablando Yo tenía enemigos Tenía hostilidad Alrededor Ojalá te salga Que te calles No me vas a Calle Mal augurio Todo el rato Tío Vaya chat De Ah Tenía que pasar Tenía que pasar ¿Os gusta Mi sonido De susto Pero Simulado Porque realmente No me asusto Por nada ¿Cuándo me habéis visto Asustado a mí? Nunca Eh Problema No sé por dónde es Hemos Hemos sido Hemos sido Atrapados Te cagaste No me No me he cagado En ningún momento De ningún street Solo estaba nervioso Cuando estaba jugando A Resident Evil 7 Y aún no me seguía Ni Cristos O sea que Chicos Creo que ya sé Por dónde es Pero no estoy seguro Ay Ay Uy Ay Uy 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 Ya lo he encontrado Soy buenísimo Creo que tiene que ser buenísimo Que eres buenísimo Runa dorada Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por dónde creéis que es? Mira yo lo he visto Ya lo he visto Uf De verdad Full cráneo gordo Creo que he cagado No 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 he cagado Lo he hecho muy bien De hecho Ahora sí que Ay Dios mío De mi vida Ay Dios mío Pero es que me dijisteis En este juego no hay plataformeo Hermano Dije Lo primero que dije en el juego Hay un clip Si hay mecánica de saltar Se necesitan plataformas Para saltar No sé si llego Vamos que si llego Llego pero sobra agua además ¿Tú qué? Esperando ¿no? Por aquí no pasa el autobús Amigo La guagua Para que me entienda Bien chido Quiero pegar a una pared Pero la última vez que pegue a una pared Me caí en el Dark Souls 1 No voy a hacerlo más Mira este es un listo también Eh pero yo quiero ese casco chicos ¿Dónde consigo ese casco? Pero la gente es imbeciloide Pero imbeciloide por 4 además Yo creo que es un poco Desespero Por favor Esternocles Quítame la puta fiebre De un palacio Si quieres no tener fiebre Lo que tienes que hacer es Y se te va Uf Pero Ahora me va a subir a mi Porque si Si no tienes Si lo haces Si lo haces Te sube la fiebre Ya me lo estoy notando Es la mazmorra secundaria Del Crash ¿Qué? Es mazmorra secundaria En el Crash Manicoot 2 O en el 1 En el 1 Si que hay ¿No? Fiegue la Fiegue la Fiegue la Fiegue la Fiegue la Pero me cago en tus Putas muelas Loco Dan un montón de almas Eh Chicos Vuelo enemigos por aquí Chicos Como me maten Tengo que volver a hacer Todos los saltos Ay Dios mío Como no me den una hoguera Por aquí Me hago caca encima Por 4 además Lleno todo el streaming De caca Me tienen que banear Por asquerosidad Joder Dime por aquí Dime que por favor Que por aquí está la puerta Por favor eh Ay Dios mío Como no está la puerta Pero estas escaleras ¿Dónde llevan? Vale Jesus Christ Estaba por aquí la puerta Os lo he dicho No tenéis ni idea Ni un atisbo de idea Y esto de aquí Pared invisible eh Pared No hay pared invisible Vaya juego ¿No? Oye chicos Vamos a seguir Para adelante ¿No? Ostras Pero es que Bajar estas escaleras Es horroroso Horroroso Porque es El oso horror El oso horror Hostia El mollard Tilteadísimo El mollard Ha venido Full agro Puh No hay gracia por ahí Si Por donde hemos Hemos subido Ey 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 No sé que estás haciendo Pero párate Que te pares Que te pares Con la magia ¿Por qué pegamos Tan poco Chicos? Os Creo que no tengo Que estar en esta zona Me meten unas hostias Impresionantes Mirad 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 Esto eh Pum Este juego Es una mierda Me estoy Tiltteando De verdad Como es posible Que haya podido Pasar Eso exactamente Digo Mira eso Y pasa esto Es que me De verdad De verdad Que paciencia Patience Is the mother Of the science Pero es que La patience Me está costando Muchísimo patience Chicos Ay coño No es mal Que no sacáis Clip de esa mierda Loco Que horroroso Hostias Que duro Que duro Yo creo que no debería estar aquí Me meten demasiado fuerte No puede ser esto Fallaste Durísimo Espabila ¿Queréis que van a venir? A ver Bájate Se cayó uno Estos son almas gratuitas Chicos Nada Nada Mire, mire, mire Cómo suben las almas Yo que tú Revisaba la build No puedo Necesito encontrar Un charco muroso Necesito encontrar Una hueva Y no la tengo Pú 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 Espabila Este bicho aguanta Inframundos Pú Pú No sé Difícil no es este bicho Lo que pasa es que me mete una torta Y me mata Me he cagado Qué mala suerte tengo Menos mal que no me ha bursteado De un toque De verdad Qué susto me ha dado Eso Jesus Christ Jesus Christ Qué está pasando aquí Jesus Christ Jesus Christ Qué está pasando aquí Anda Ams Gente Hacía mucho tiempo Que no me poníais El meme de Anda Ams Qué pasa ¿Por qué os pasa eso Chicos? Me está llamando alguien 33585 Pues que te da por culo 335 ¿Qué número es ese? 335 Hermana ¿De qué lugar es ese? Número ¿Alguien lo sabe? Cállate la boca Pelutudo Ey Por ahí abajo Coge Ponle música de espera 동 Dit ¡Tt's 6ольз min Ten Io пят Chicos ¿Creéis que es por aquí o es por allí? Es que hay dos caminos No cuelgues a Silvia Que Silvia está haciendo streaming No me va a estar llamando ¿Por qué camino creéis que deberíamos ir? ¿Por este de aquí o por el otro? Chicos, necesito vuestra opinión Siempre derecha Vamos a la derecha entonces En este momento la derecha es esta Cagamos No debemos hacer caso a Ako ¿Sabéis que creo que estamos yendo al principio? ¡Ay, la puta madre! Ako, de verdad, te voy a reportar Ako, te voy a reportar, tío Pero de verdad, o sea Encima el ascensor no está No me puedo ir rápido ¡Ay, Ako, de verdad! Me estás tilteando, tío ¡Ay, la puta madre! ¿Qué? No seguiste mi derecha No sé qué derecha dices Nada, nos tendremos que ir Nos tendremos que ir con Hino Channel Tech Chicos, 2022 Tegen Stuket Hard Stuket Vanquisher Chicos, tengo unas ganas de irme a la mierda Pero impresionante Con T acabándote Vete a la mierda, mensaje ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío el daño que me ha metido, loco! Cagaste, durísima No me hableis, eh No quiero leeros más Hoy Me dejáis en paz Tengo muchísima paciencia yo Pero es que no puede ser esto Es... Lo que me está pasando a mí hoy No tiene... No tiene... No tiene sentido alguno Podría estar jugando el TFT con la chorra Y ganar alguna partida Y aquí Solo mala leche Solo mala leche Un hit Chicos, tengo ganas de meditar, eh Tremenda de clips que voy a hacer cuando... Cuando esté... Cuando esté bien ¿Cómo? Ah, vale No hagas clips Si vais a hacer clips Lo hacéis ahora Porque si no, luego no lo voy a subir Quiero contenido Quiero contenido, chicos Pero no es posible esto que me está pasando a mí hoy, eh Pero... Todo por culo Acó Nada Estaba todo calculado El que ha puesto el mensaje ahí es un hijo de puta Quiero que lo sepáis O sea El hijo de puta que ha metido el mensaje sea ahí Para que te leas el mensaje Y no puedas Bajar las escaleras Es un hijo de puta Dame almas Mil almas Y el otro Falta uno, eh Se ha quedado ahí Bueno, tú sabrás, chicos No voy a ir a buscarte, eh Ya vendrás Ah, se han muerto los dos Puh, 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 puh Chicos Aprovechando el timing El tiempos Hola Cagaste Nos vamos pa'lante Que me has dicho Que por aquí Era el camino Bendito La, 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 la Pa' abajo Luego Gente Nos morimos Hola Ah, vale Aquí no te mueres Ah, vale Perdón Contenido Content, gente Content en catalán es contento No entiendo Eh Vamos bien Pues nos vamos pa' abajo A ver qué pasa Gente, si nos ha costado La parte de arriba La parte de abajo Siempre hay que darse La parte de arriba Si os cuesta la de abajo En plan Si os cuesta la de arriba Os quedáis la de arriba Praticáis la de arriba Uy Iba a ruptar, pero Bien chido, ¿no? Ahora sí Pum Explicado Gracia perdida Descubierta Perdida no estaba Que estaba aquí Vámonos Hostia, hermano Aquí ha muerto Una cantidad de gente Por segundo Que me da hasta miedo Llegar Oh Chicos El secreto Se está haciendo Descubiertos Por el esternoclas El secreto No existe Eso sí que no existe En catalán Tu madre Es puta barata Chido, chido Sí ¿Cómo lo supiste, bebé? Hola Queremos ser amigo Tú y yo Pero no lo sabe usted Me cago en pedri Había como dos formas De pasarse esta zona Y una era muriendo Y yéndose Y yéndose Es como el anti El anti español El anticristo El anticristo Gente, anticristo Sí, claro Claro, claro Sí No es lo mismo Hubo Pero estamos muy mal Hoy Pero te esperas Pero te esperas Me estoy curando Estás viendo mi streaming Vas con delay No te enteras Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a tener la fiesta Sin paso Esto es rey Se agrada Se agrada Mis cojones También te lo digo Vamos a calmarnos He dicho Hubo Si vas a jugar así de mal No vas a jugar Si vas a jugar así de mal No vas a jugar Chico Hubo Te salté Te salté ¿Hara qué? ¿Hara qué? Hubo No, 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 no Anda, espabilado Ahí te queda Tonto Apóstol Sacrodermo Gente, sacrodermo Piel sagrada Chicos Nada, cagaste durísimo Ey, ey Pero la hostia Que me acaba de meter El sacrodermo este Sacrodermo Vamos a tener las fiestas en paz Sacrodermo Sacrodermo Hostia, qué hostia Chicos, esta zona No es para mi nivel aún O quizás es para mi nivel Pero no para mi vil Es que creo que ninguna zona Es para mi vil De hecho A ver cuántos Te vas a dar toda una Ya que no tiene Que no quiere No sé Que no me quieren Hace rato que no sé No, vale Gente Que está pasando Por ahí ¿Dónde estaba la Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba el boss? Había Torre de Rami No No A lo mejor es aquí No, creo no Saliente de Espeñarruinas Me suena Esto me quiere sonar Esto me quiere sonar ¿Sabéis dónde estaba el boss? Mirador Tal No sé qué Había un boss por aquí Que era como Un boquiabierto Tío Voy followers Primes Ambivuers En Montevío Vale, lo tendré en cuenta Gracias Voy followers Voy followers En catalanes Quiero followers No a todo Vale Hola Puente sagrado Gente Pum Anoda Anoda 69 Pumbaneado Tengo moderadores Ah, pero aquí no es Es que no me acuerdo Dónde está Tío, de verdad Jesucristo Dame fuerzas Pegaso Explicado puto tonto A ese sí que le podéis insultar A lo mejor no era un bot Tenía un nombre poco botable Este lugar es una mierda Y dos bosses Paso de esta Pero esto es una mierda Ah, creo que era por aquí Saliente Tal Aldea oculta No sé qué Mirador Creo que era aquí Gente 100% De hecho Vamos a enfrentarnos a un boss Vamos a ver si me Llevo mucho tiempo Si matar a un boss Le di click al link Y me hizo Rai Dibai Uh ¿Cómo es posible? ¿Creéis que no lo vamos a pasar, chicos? ¿Tenéis fe en el streamer? No, 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 no No, 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 no ¿Cómo estás? Esto no me ha dado, pero vale Vamos a aceptarlo Uh, 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 no Meto poco, eh, la verdad, chicos Meto poco a arraba, la verdad Cuidado que me da Escúchame, me había olvidado de que podías banear Ostras Hay mucha gente que pagaría por banar En el streaming de Sternoclaw El Sternoclas, el Sternocleidos El pibe, el pibe, el pibe, el pibe Ostras, no se ha dado eso, pero regular También te lo digo El pibe, el pibe, el pibe Chavales, hacerme famoso, por favor Estoy hasta los huevos de trabajar, chicos Cagaste, bobo Cague yo ahora No sé qué estás haciendo Por ahí no se va, hay una pared Sacrilegio, sacrilegio Cuidado, eh Y yo, te vas a la mierda, no puedo ir Eso Sí, me ha dado muchísimo Más pesado que la mierda este bicho Que pares de trolearos la cámara Gente, vamos súper bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Lo estáis viendo bien este boss? Pero es que es muy pesado este boss De lo pesado, lo más pesado Ay, la puta Ay, la puta Chicos, mi suerte por Ayur no existe, tío Tengo muchas ganas de irme, la verdad Tengo muchas ganas de irme, la verdad En verdad, este juego con invocaciones es muy fácil Que sí, que muy bien Qué bicho Qué bicho más pesado, la verdad Uy, 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 uy Qué miedo Ay, va, y me ha dado Pero es Jesucristo Pero este spameo Ahora te caes, ¿no? Ahora no te caes Ahora vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Ostras Pero sí, imbécil, perdón Me cago en Pedrito, ¿eh? De verdad, perro Sánchez Me cago en tus muelas, ya ¿Qué tal dentista, perro? ¿Pero qué me ha dado Jesucristo? Gente, de verdad Odio la religión Es lo que hay No sé qué estás haciendo Pero párate, ¿hola? No estoy ahí Lo vi tarde Y con una build decente Cállate de ella, hombre Todo el rato con la build ¿Te piensas que la build hace que sea mal jugador? Qué patience Qué patience, gente Qué patience hay que tener con ustedes Para conseguir una nueva build, chicos Tenemos que jugar Y encontrar la zona de conseguir Lágrimas de esas raras Para reiniciar la build Si no encontramos eso Pues no se va a mejorar la build Por mucho que digáis Oye, tendrías que mejorarte la build Pues no se va a mejorar Porque no puede No existe Pero este juego Está mal hecho, ¿no, chicos? Está todo el rato Haciendo lo mismo El puto bicho de mierda Ya vendrás Ahora no haces nada más Ahora vas a tocar los huevos Nada más ¿Qué es ese ataque? He voltereteado O sea, es para mí Ahora sí que he voltereteado bien ¿No? Ahora sí Ya podría ser así todo el rato Este puto boss de mierda, ¿no? Joder, qué pesado Ese boss Lo pasé a la primera No paraba de atacar Es tan mal diseño Que lo matas sin querer Bueno, tú Lo siento por no ser tan bueno como tú Lo siento muchísimo, de hecho De verdad Me afecta muchísimo No ser tan bueno como tú No sé qué está pasando Pero vale Lo aceptamos, ¿no? Porque sí Porque sí Porque te tienes que morir Gente Estaba invocando Invocación Es La invocación Es La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la No me llego a esa nota Gracias por preguntar Ese boss Lo pasa a la primera Y no paraba de atacar Está mal diseño Que lo matas sin Cállate la boca Por favor Me estaba muy nervioso No le ha gustado El hubo Por lo que La verdad es que Es un hubo Bastante feo ¿Qué te bailamos? Me pica el El cejas Me estaba rascando El cejas Build decente Build decente También pensad Que llevo un montón De días sin jugar O sea Eso influye Aparte que no Pero Ahí cabe Me metí el foque Gente La verdad es que Lo he hecho Bastante mal Nos metimos Somos el panzazo De la vida Somos gente Que trabaja En la feria Somos gente Que trabaja En la feria Ay la puta ¿Qué está pasando? El mismo golpe ¿No? Dios que mierda De juego La verdad Me estaba muy nervioso Está costando la vida La verdad Aguantar Esta humillación Pública Esta humillación Pública Menos mal que nadie Está viendo el streaming Me está poniendo Sacromonte Bicha Este voz Me lo pasé La primera No paraba de atacar Es tan mal diseño Que tú Cállate ya Build decente Eso ya lo había leído Chicos Si vais a escribir Spam Como el chat Del millor Os vais Gracias Que desagrado En las armas Voy a eructar Muy interesante Mecánica La verdad Ese ataque Mató a Mollas Seis veces Bueno Mollas Bastante malo Jugar Devil May Cry En fácil ¿Qué está pasando aquí? Pero para Creo que me va a quemar Pero 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 Ay dios mío De mi vida De mi infarto Pero de todo Pero es que este juego Me pone de los nervos Que no spameis fumar Por favor No spameis fumar Tío Para spamear Fumar Spamear Cualquier otra cosa Menos fumar Joder Chico 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 Ostras No me dio tiempo Chicos Sorry No me spameas ¿Nada? Puto Dunto Parece mi chat ¿Eh? ¡Oba! Ah No sé qué está pasando Pero lo aceptamos Cagaste Puuuuto Cague yo Puuuto Te puedes Puuuto Morir Siete Putas Veces Seguidas Hermano Columneamos Chicos Como en el wow Como en el wow Como en el wow Gente Columneamos Nunca más Nunca más Nunca 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 más Siente Uh Es que de verdad Estoy viendo mi muerte Ya Vosotros no Uh No sé qué está pasando Me estoy cabreando muchísimo Me estoy cabreando muchísimo ¿Eh? Pero 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 Es que me quiero ir a rezar Chavales Me quiero ir a rezar A ver si de esta forma Tengo más suerte Es que me voy a hacer católico Me voy a afeitar la cabeza Y voy a pegar a gente de otras etnias Me estoy enfadando demasiado Voy a contener toda mi rabia Me voy a tener que ir a Tatuarme una esvástica por segundo ¿Sabes lo que te digo? Voy a tener que sacar toda esta energía negativa por algún lado Me tendré que hacer neonazio alguna mierda de esas ¿Sabéis cómo no pasaría esto, chicos? Os lo digo Os lo digo Os lo digo Os lo digo Con esto Con esto no rodamos ¿Pero para qué queremos rodar? Pues la verdad es que quiero rodar Ahora que lo preguntáis Quiero rodar Gente Me gusta rodar La película de mi vida La robo cada día Soy un actor Hubo Hubo Cagué Pero Hubo Me ha chichado Chicos, de verdad Es que este juego me está tilteando Y vamos mejor con las otras armas ¿A quién se le ha ocurrido decir que teníamos que ponernos el arma de fuerza? El tontito de siempre Echarlo en el chat No lo quiero ver más Fuera de vista No te quiero ver más El que haya dicho eso no lo quiero ver más Que tonto de los cojones ¿Sabes? No lo digo ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! This is so fucking difficult It's so fucking difficult being here I mean You are so dumb man Holy shit Esto es increíble No puedo lidiar con esto No más No más Creo que deberíamos intentar ir con hueva ¿Sabes lo que quiero decir? Con sangrados Quita la armadura Para quitar 50 más de golpe Cállate en la puta boca Gente, sois un chat de mierda Quiero que lo sepáis todos Sois un chat Que solo sirve para meter mierda Pero para meter mierda por segundo Que chat mierdoso Carga pesada de qué Llevo una hoz Nada más Gente, Bill Bill zarrapastroso No hay más Bill, te pido dinero en la calle Bill, estoy esperando a que un pibe Llamado, no me acuerdo Me dé una oreo Con pasta de dientes ¿Sabes lo que he tenido? Mirad esta Bill, chicos La he improvisado ahora mismo Entonces diréis Qué bill de mierda Tal Cague fuerte ¿Estamos bien? Estamos bien Pero estamos a punto de no estar No quiero ni leer eso No quiero ni leer eso La verdad No quiero ni leer eso La verdad Ah De verdad Me ha dado el susto ¿No? Un buen susto me ha dado ¿Por qué rodo lento? ¿Por qué rodo pesado? Y yo La hoz esta pesa muchísimo No lo entiendo ¿Cómo pesa más una hoz Que dos espadas? Serious question Serious question Gente Es verdad Cagamos quizás No, estamos bien A este señor El 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 homeopata El El hueva este De la cocaine No le afecta Tío Le meto cocaine Y no le hace nada ¿Tú qué? ¿Eres inmune a la cocaine? Te metes por segundo ¿No tú, cabrón? Cague fuerte Creo Me tomo potion Y le damos Al señor cocaine Hermano Ni cocaine Ni sangrado Ahora sangrado Menos mal Chico Digo, no sé ¿Por qué no te apetece cocaine? Ostras Cague fuerte Claro que voy a morir No meto daño Chicos Hay que cambiarse La vida Ahora mismo Chicos ¿Sí o no? Impresionante Se viene aquí El putiaso Duro Además ¿Nos tomamos La poti De imaginación? Me cago En tu puta madre Gente Hola Hostia Qué mierda De daño ¿Qué ha sido eso? Coño Ostras Pero pegó muy poco Chicos De verdad Uh putiaso Estamos bien No sé por qué No sé por qué Para de spamear Hola No me quiero morir No me quiero morir Corre 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 No tengo energías No me había dado cuenta No sé qué está pasando Que me pensaba Que me he pegado Con el otro Vamos a calmarnos Todos Chicos No se ve Me fundo Me fundo Con el fondo Me fundo Con el fondo Para de utilizar La magia Si me había quedado Atascado El L2 Chicos Hemos gastado Toda la magia Antes del combate Menos mal Que somos inteligentes Chicos Me estoy poniendo Atisbo Me estoy poniendo Un poquito Anacardo Un poquito De Fimosis Me estoy poniendo Un poquito De destrucción Masiva ¿Visteis? Vosotros habéis visto Alguna vez Destrucción masiva Es lamentable Si habéis visto Eso podéis ir del chat Yo pensaba Que con el Bleed El Bleed De efectivo Vamos bien Pero se ve que no De hecho Se me acaba de ocurrir Algo chicos Buah Es muy buena idea Gracias Cero Darle gracias A mi Dele duro No le diste A mi colega Hola Se acabaron La tontería Hombre Eh Pero te vas a estar Puto quieto Hermano Pum Torta 70 de mierda O sea 70 lo meto yo Con un puñetazo Antonio De verdad Es que hay que tener Los cojones gigantescos Pero me cago en todo Tío Se acabó lo de no avanzar En este juego Habrá que pasárselo Algún día ¿Qué me ha dado el susto? Pregunto Porque si me ha dado el susto Pues me asusto Fijo susto Pero me está Me está tilteando Mi compañero Me está haciendo Que me pegue Mi compañero De miedo Pú Pégale con el puto arco Que pase Es que eres 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 Tonto Eres tonto Vale Gracias Vaya dos Escúchame una cosa El pibe ese No ha servido para nada Ahora va a ser decir Te has pasado el boss Te has pasado el boss Porque tenías una invocación Ay, ay, ay Que tal Ey A mí no me laguees El juego Puto imbécil Gente Que me lo cargo ¿Qué está pasando? Pero ¿por qué no le puedo pegar? Uf, 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 uf Facilísimo Quiero retos, chicos Ya lo he dicho muchas veces Colgación de dragón ¿Qué es esto? Espada de escamas De dragón De magma ¿Eh? Quillotina de magma Agarra la espada De escamas Con ambas manos Tal Y acumularía Un dragón Con sus fauces Y salta Hacia adelante Para estallarla Pum Muerto Contra el suelo Debería haber seguido Y desencadenar Una explosión De magma Pum Vuelve a pulsar El botón Para seguir Un ataque constante Pues muy bien Pues muy bien Bastante fácil Este boss, chicos Lo ha matado Imposible O sea La invocación Me ha dado Un boost de moral Pero no me ha dado La victoria La verdad es que Ha quitado 70 Y poco más Lamentable bicho Menos mal, chicos Menos mal Que soy Muy buen jugador Porque si fuera Peor jugador No me hubiera pasado Este boss Pero para nada Además Solo me puedo subir uno Me hago caca Y subo más niveles Me sume más experiencia Y hacer caca encima Y hacerme caca encima Y oler mal Porque tengo que aguantar Que nadie me hable A jugar este juego Y jugar normal Sin subir de niveles De vez en cuando Es lamentable De verdad De verdad Os lo digo Chicos De verdad Os lo digo Chicos Nos ponemos Las botas Estas guapardas Impresionante Personaje Tengo yo Vamos a subir Chicos Hay algo Allá abajo ¿Qué tal el boss? ¿Os ha gustado La pelea? Ha sido intensa Me duele la cabeza Demasiada presión Acumulada Ah pero yo pensaba Que el blanco Eras tú Como quitaba Como quitaba Tampoco ¿Cómo que quitaba Tampoco? ¿A qué te refieres? Bonito lugar Meseta Altus Gente Bonitos águilas Ven aquí águila Tengo un secreto Para ti Uy va Se me ha escapado La espada Dios más adelante Gente Me lo hice a mi Uy Bien chido Bien chido ¿Queréis que vamos a avanzar hoy? Bueno ya hemos avanzado Bastante de hecho O sea yo Ahora me puedo ir Y el streaming Habrá sido Fructífero Y a partir de aquí Ya no sé Qué era el contenido Chicos A mí ya se me ha ido Todo el contenido En el boss Bonito lugar Para no estar ¿Qué si es? No Vale No que He dicho muchas cosas Nada Nada Hola Hay algo por aquí Oh podemos usar caballo Y todo Hemos descubierto Nueva zona El mapa Iba a ruptar Pero Ahora sí Hola Pabila Pabila tú también El último de estos Nos ha matado Chicos Creo que no estaba Menos mal Ceniza de guerra Orden Sagrada Creo que ya lo tengo Plantica de mierda Me cago en Dios Hay tantas zonas Por explorar Que no sabría Por dónde empezar La verdad 11 almas Mira Yo creo que por aquí Va a haber un arma gorda Chicos Tengo fe de encontrar Mi 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 arma No sé ni si existe En este juego El El Putiaso El putiaso El putiaso Látigo Sangrante Vi la menstruación ¿Eh? ¿Quién iba a decir Que nuestra bill La menstruación Iba a ser nuestra bill Definitiva Chicos Vi la menstruación Tengo unas ganas Impresionantes La bill La menstruación Buenas tardes Vengo a dar amigos A la tarde No necesitamos Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Tiene rayos Láser Gente No sé Qué está pasando Y un Y un Y un Y un problema Y un Y un problema Pero este dragón No sabe que yo soy Un mata-dragones Profesional A Profesional Magic Rays Le cortamos La Coels Expubilado ¿Qué tal? Mira Viene que No está Hernández Hoy Nadie 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 Te va a tirar Los 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 Huevas Nadie Te va a tirar Cañita Así que Estás bien chida Hoy Tiene rayos Láser O tiene una Espada Láser Tiene de todo Un poco ¿Para qué Para qué Limitarse? Pa' Vila Pa' Vila Chicos Le pegamos Bastante muy poco La verdad Acco Tampoco está Creo que sí Que está Acco O no No sé Antes estaba Se fue Se ha Tiltea Hoy chicos ¿Por qué Lo matas? Da penica Me ha pegado L Bueno No me ha pegado Porque no me ha dado Porque soy buenísimo Pero La intención Estaba ahí Toto A ese sí que le he pegado Sin motivo Alguno Oh Qué bonito Chicos Traer de aquí La primera cita Chicos Está todo el mundo Pero Nadie habla Normal ¿Cómo? ¿Por qué nadie habla? Porque es normal Que la diable Bonita música La verdad Está guay Esta zona Parece Rohan Gente Me son Rohan Gente Si tienes un hijo En Rohan Se llamará Son Rohan Podéis ir Podéis ir ya Es que tampoco Es que no voy a No voy a aportar Nada más Chicos O sea Este ha sido Mi límite Ya Podéis ir ya Hostia Chargos Chargos Qué mal Miren Te he encontrado En tindre Tindre En catalán Es tener En futuro Tindre Y tindre En catalán Es Es Blando También De verdad Chicos Tengo unas ganas De irme A la mierda Tengo que Masturbarme En directo Luego en Chaturvate Y tengo que Tener Energía Chicos Yo sé Que la mayoría De aquí No me Seguís Allí Pero Que no Me sigáis Allí No significa Que no Tenga Que hacerlo Por aquí Pensaba que habría Algo en las ruinas Esas Pero se ve Que no Hemos 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 Fracasado En nuestras Intenciones Bonito lugar Para no estar Déjame En paz Por favor Chicos Pero Fumar Porros Hola En directo Pero ¿Qué le pasa A este juego? Sí ¿Qué? Pero Que nadie Se va a Meter Luego En mi Steaming De Chaturvate Chicos Me parece Súper feo Que hagáis Estas cosas O sea Yo esperaba Un apoyo General Me pensaba Que daba Igual La plataforma Pero veo Que no Me cago En tus Muelas Señor Señor Páncreas Señor Páncreas Páncreas It is a prank Man It is a fucking Prank Man ¿Os acordáis Cuando estaban De moda Las pranks En Yuriu Torta La verdad Es que esta espada Quizás no es la mejor Para ir en caballo La verdad La verdad La verdad La verdad Absoluta La verdad Absoluta Este no ¿Cuánto tiempo Tarda en mandarte Tarde en mandarte Un nudo ¿Qué te refieres A cuánto tiempo Tardaste en mandarme Un nudo? Desde que me lo dijiste Hasta que lo hiciste ¿Te refieres a eso? 8 años Más No sé Más No Puede ser que 8 No Creo que 7 Creo que 7 Lo tengo apuntado En la agenda Chicos Creo que Fueron 7 O 8 U 8 Gente U 8 O sea que ya sabéis Los que queráis farmear Ya sabéis lo que tenéis que hacer Full farmeo al tiempo Ay la puta Que hostia Pocos me parecen A los ¿Sabéis lo que me costó farmear eso? Lo que nos costó a los dos Farmear eso 8 años De nuestras ¿Sabéis lo que cuesta farmear 8 años? 8 años Muchísimo tiempo Muchísimo ¿Dónde está el barqueros? ¿Barqueros? ¿Barqueros? Chicos Alguien ve al barquero Le costó mucho Hola Te costó más a ti A mí A mí el tiempo Me pasa volado Chicos Yo digo Hoy es martes Y es miércoles ¿Cómo es posible? Si ayer era martes ¿No? Nada Súper difícil Esto no me duele la cabeza Tengo fiebre Ayuda Please Un besito Para ti Un ciber beso Chicos Un ciber beso A Locket La primera vez Que le doy un ciber beso A un rumano Chicos Para que luego se diga Que soy racista Y en 8 años He conseguido subir A Platino 1 No somos iguales La verdad es que No Yo tengo prioridades En las personas Chicos A mí todo lo que sea De personas Me gusta Tener esa prioridad Por eso pido un nude Chicos O sea Si os pido un nude Es porque me interesa Me interesa Como persona Que os lo diga Miriam ¿Dónde está? Lo encontré Está allá arriba Hijo de puta ¿Cómo he llegado Allí arriba? Pero si no hay agua allí Es que tengo muy mala suerte Chicos Doy fe Doy fe de qué Venite acá Perrito Ya te he encontrado Mierda Mucho rato Mucho rato Torta Cuidado Hostia Que hostia Me ha dado Os diría que estábamos bien Pero no sé Por la verdad que no sé Ostras He fallado Cuidado eh Es que me da mucho miedo No me quiero morir Con lo que tardo matarle No sé qué está haciendo LPM No te vayas otra vez Cabrón Allí está Allí está ¿Qué haces con esa barca En tierra firme? No lo sé Estábamos hablando De los nudes de Miriam Y de repente Ha pasado esto Juno Zep Juno Zep Pero le quieres punto dar Coño No me lo creo No me lo 15.000 almas Pero tío ¿Qué dices? Raíz Mortuoria Pues muy bien Invocación tribal Pues muy bien Chicos Pues ya está Media puta hora Para esta mierda Lo que hay Si tenéis una que hay Se lo decía La secretaria del canal A Moyard Lo decía Por ahí Por el Twitch Pero Hostia Miriam ¿Para qué hablas de nudes? Si es que luego Se ponen todos celosos Chicos Que no pasa nada Que es solo un cuerpo Chicos No tenéis que Imaginaros nada Que no hace falta ¿Sabéis lo que digo? Es solo un cuerpo Chicos Vamos a calmarnos todos Full pitch A bravas ¿Estamos bien chidos? No ¡Pum! En la carita ¿Qué te hace pensar Que te lo Que te ha hecho pensar Que te lo iba a pasar? ¿Lo que? Total He nacido en Rumanía Deberías darme un nudes Ah, vale ¿Te ha funcionado alguna vez Esa táctica? Los llamo táctica Por llamarlo de alguna forma La verdad Vamos a atribuírselo A la fiebre Lamentable Uy Que no me pegue Por favor Que somos amigos Aquí es donde Se ve el man Buah Kidokami He muerto una cantidad De veces Hoy Pero he Ha sido absurdo Pero no solo en este juego En todos los que he jugado hoy Muy mal En general Ha sido increíble Escucha externo Si no paso de hoy Recuerda que eres malísimo Tranquilo Que no se me olvida Voy a seguir haciendo streaming Y voy a volver a ver Que soy malísimo Gente La mil menstruación Para conmemorar El día de la mujer Chicos Pero hasta que no consiga El ítem La lágrima Hasta que no consiga La lágrima No puedo Es un poco Homófobo esto Hasta que no consiga El ítem Para reiniciar la vez No puedo Homófobo Es una palabra Que me suena muy bien No se por que A lo mejor No se El homófobo Me gusta muchísimo Como suena Deberías Tener muchas ¿Cómo? Muchos de que? Ya no se de que Estáis hablando Chicos Si me olvidan las cosas Tengo memoria A corto plazo Destrozada Destrozada Porque es una Hada destro Joder Tú también Joder A mí no me digas Joder Hemos visto Algo Es una cuchilla Gente Qué miedo ¿No? ¿Os imagináis Que me da miedo Esto? Pero tú eres tonto Pero Pero así Todo el rato Pero así Todo el rato La patience Gente La patience Mother of Science La patience Chicos Hoy estaba en el trabajo Y como Y como He trabajado Y tal Qué pesado es trabajar De verdad Esto Ocho horas Chicos Me tiltea Trabajar Pero me tiltea Muchísimo Trabajar Ocho horas No os hacéis A una idea Lo que me tiltea Muero más yo En el Day Z Mueres más que yo Perdón Mueres más que yo He leído lo que me ha salido Del culo Mueres más que yo En el Day Z No es fácil O sea Es fácil Tú en el Day Z Eres muy bueno La verdad Soy capaz de Soy capaz de 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 halagarte Con tal de No dejarme mal A mí mismo Fíjate lo buena Persona que soy Chico Se valora poco Esto en este streaming De mierda La verdad Hola Como siempre Como siempre Tú un chaval Me cago En tus muelas Hombre Chicos Voy a empezar El streaming En Chaturvate En 5 minutos Si me queréis Ver alisar La poronga Pues ya sabéis Dónde estaré Ester no clau En Chaturvate Ester no clau El sable El 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 Resquemor Ester no clau El resquemor Podéis 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 Suscribiros Allí Si queréis Os suscribís Por todos Los posibles Si queréis No sé si Hoy el sonido Del juego Está muy fuerte Llevo haciendo El pinga Todo el puto Streaming De mierda Ostras Tío Piripide Que Piripide Que arma Hostia Estoy un poco Nervioso Hoy chicos Necesito Calmarme Necesito Que alguien Me calme Chicos Necesito Nudes Chicos Hoy No dudes Sed mi nudes Porque Dices No dudes De que No dudes De tíos No dudes Y en español También tiene sentido Y sed mi nudes Que me envíen nudes No dudes No a los tíos Que no me envíen Los tíos nudes Y que no tengas Y que no tengas dudas De que me tienes Que envíen nudes Barras Barras Gente Barras Pero Podéis Estaros Quietos Con las Granadas De verdad Ver Ver símbolos De invocación Con los remedios De todo lado Puedo ver Símbolos De invocación ¿Por qué tengo tanta mala suerte Chicos? Esa es mi pregunta Yo en la vida Que he hecho mal Para acabar así Y no me acuerdo De las cosas En la vida Que he hecho yo Para acabar así Chicos Yo Yo os trato bien A todos Y yo estoy aquí Casi cada día Haciendo streaming Haciéndolo pasar bien Hola Miriam Muy tarde Muy tarde Muy tarde Ya no te quieres Lo que hay Espabilaste muy tarde Allí hay uno Enganchado a la pared Y habrá otro por aquí Estaba Estaba clarísimo Es que no tengo ganas No tengo ganas No tengo patience Es que se me queda Mi arma enganchada Es que tengo Muy mala suerte Tío De verdad Es que tengo Muy mala suerte De verdad No me lo creo Es todo el rato Esto Es todo el rato Esto Tío Y tengo Granul Y la frente Y me duele muchísimo También Tengo granul Y la frente Me pica la nariz Ya no me pica la nariz Todo el rato Chicos Quiero poder avanzar Sé que tengo Una mil De mierda Pero tío De verdad Hace falta Y ti Y ti Y si Y si Necesary Gente Y mañana Y mañana Trabajar Es que Me cago En la puta Que parió Pero Que mañana Es jueves Llega a ser Mañana lunes Y es que Te juro Que me voy Pero rapidísimo Me voy A la mierda Además A la mierda Pero Por segundo Me da igual Que me salga Jesucristo Si quieres Me chupas El pingas No te vaya Guapo Me iré Cuando quiera Doto No sé Cuando me voy A ir A lo mejor Me voy Dentro de 5 minutos A lo mejor No me voy Hasta dentro De 2 horas A lo mejor Me voy Cuando Silvia Me haga raid Chicos Silvia me va a hacer raid Como me haga raid Me pongo nerviosa Chicos No quiero que me hagan raid No me gusta que me hagan raid Me hacen raid Y no sé qué decir Tengo que resumir mi contenido En 3 segundos Y me pongo nerviosa La verdad Pero como me matan De un auto Con un golpe de culo Ay Dios mío De mi vida De verdad Me está saliendo Todo malo Chicos Ser altruista En esta vida No me gusta Me voy Quédate por culo Adiós Me voy de la raid O sea de la raid De la raid Sí Estamos en el Me voy de las ruinas Las ruinas que dejé detrás Por eso no le temo al fuego Pero sí a las cerizas Como son los huevos de oro Que me poner Para que te enteres Que sueno en estéreo Ahí está Esa era Quiero estar hoy Sin molestar Sin protestar Sin molestar Disimular Buenísimo Buenísimo Que no te resucites Papi Que vale Que vale Que ya he usado la llave No me toques los huevos Juego Coño la madre Hola Me pegaron Me pegaron tremenda De osteoporosis Eh chicos Estamos bien Pero podríamos estar mal Y tú que Tocando el pinga Esto rato ¿No? Compá ¿Qué? ¿Qué le descollo? ¿Aló? Puertestica bonita Vamos a ver Que hay aquí Chicos Vaya mierda Es más uno ¿Eh? ¿Cómo? Puede mejorar Los talismanes ¿Qué? Aumenta considerable La negación De daños Que no sean físicos Todo el daño El daño mágico Para la chorba Nada Bien chido Muchas gracias Muchas Muchas gracias Estamos bien Bonitos Uy Me he asustado Ha habido un momento Que he dicho Me muero ¿Coges eso? Muy bien Chicos A vosotros También os duele La oreja Y no la de la operación Digo la normal Uf Ay Dios mío Ha empezado como una broma Y casi acaba con muy buena realidad ¿Eh? Qué duro He sufrido Miedo No Vale Chicos A mí me duele la oreja Ey Pero yo quiero ir como este señor ¿Cómo se consigue esta armadura? ¿Hola? Me he saltado medio juego ¿Cómo es posible que yo no la tenga? Ey Ey ¿Qué es eso? Fragmento de hueso humano Muy bien Yo creo que estas armas para bichos normales están chidas Pero para bichos huevas no O sea para bichos normales no Allí hemos estado Sí que hemos estado Quiero ir allí de hecho ¿Cómo se bajaba? Bajaba 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 La calidad del streaming ha bajado mucho desde que llevo dos horas Es impresionante Vamos a estar callados durante un rato Hasta que Miriam pase nude Huelga de hambre como Gandhi Mierda He hablado Mierda estoy hablando Chicos Lo de Gandhi muy mal La verdad Pero este juego ha empezado a tener muy mala leche de golpe Pero muy mala leche de golpe Yo no sé que le he hecho al juego este de mierda ¿Era quiche? No sé si era quiche ¿Era quiche? No, no era quiche ¿Era quiche? Tiene que ser quiche No que Sí que Hay chicos De verdad Cuando os ponéis monosilábicos Soy súper pesado Qué bonito el lugar La verdad A veces Tal vez Quizás Me parece el de la Sin Scree Depende ¿De qué depende? Depende de un hilo 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 Hostia He abrido Espadón dorado De troque Chicos Tenemos Espadón dorado De troque Muchas formas De quedarse enganchado En este juego Ah Sí Sí Te subes Ay Dios Sueño contigo Mira allí 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 Creo que Ay no Me pensaba que era para explorar el mapa ¿Qué es este lugar? Qué bonito Quiero ver el espadón de troll Tú Chicos Tengo nuevo avil Chicos No sé Os quería decir esto Tengo nuevo avil Chicos Sobrecarga Pero sobrecarga ¿Qué es? Qué bonito lugar Hay algún Hay algún Hay algún Hay alguno De esos O no Necesito saberlo Chicos Me va a pegar una torta Que He pasado mal Hay algún Amul Hostia Qué pesado eres Tío Hay algún Me vais a dejar hablar Hay algún Amuleto Que me suba el peso Como el de Hubble Holy shit No puedo hablar Ni en mi propio Stream Gente Sí Yo lo quiero No Sí ¿Qué? Pum Ese era loquete Pum Otro loquete A tomar por culo Hostia Se fue a la mierda El bicho Estoy de 100 King Rincón Corre 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 Que me dan La 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 Gente Nos apuntamos A la voz Kids O no Siempre decís que no Pero creo que queréis Que me apunte El esterno Clao Y Y El esterno Clao El pibe Parece que va burlao Y Y Y El rapero El rapero ¿Por qué? Porque el rapero No lleva Y Y El rapero El rapero Yo Elberto Romero Y Estate quieto Porque sin ti No paro quieto Y Y Trotamundos Trotamundos ¿Por qué? Porque trotamundos Porque van dando Los mundos Y Y Gran elevador De Dectus Ah mira Este lugar hemos estado Eh A hundred percent A hundred percent Además Yo me acuerdo De haber estado aquí Pero abajo De Dectus De Dectus Pero como se va A ella La rí La rí La rí Chulo Vamos a calmarnos Chicos To the calming zone Uh Torta Uh Torta Pero Pero ¿Qué está Pasando? ¿Qué Está Pasando? Estamos Bien Rico No Creo que nos Tenemos que ir No me apetece Estar aquí media hora Pegando a un puto Bicho de mierda Cague Es que de verdad Que tengo ganas De irme A la mierda Pero a la mierda Con todas las letras Jesus Christ Uff Que duro Está siendo hoy Chicos Está siendo De una dureza Impugna Impugnable Está siendo De un De un Altrabuz Durísimo Podría estar Escuchando La banda sonora De Bob La esponja Y pasármelo Súper chido Y hoy Está siendo Durísimo Durísimo Estoy cansado De matar A Charcos 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 Madre mía Tío Que duro Está siendo Esto ¿Qué está Pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Empeorado Con el tiempo Chicos? Yo me pensaba Que iba a jugar Mejor La verdad Y se ve Que juego Bastante Mucho Peor ¿Qué está Saliendo Del suelo? Ah, vale Congrats Eh, me tengo Que cambiar Este por Este Sí Pero que Parezco Los monosílabos Que así No se puede Conversar Con nadie ¿Quién Es este? Ah, yo me pensaba Que eras amigo Mío Pero veo que no Relax, bro ¿Y este? Pero aquí Hay gente Rarísima Espérense Estoy haciendo Cosas Estoy haciendo Cosas He dicho ¿Os habéis Fijao? ¿Os habéis Fijao? Todo lo que Puede salir Mal Me sale Mal Hoy Chicos Hoy no hay que usar Tinder Hoy no hay que usar Tinder La cago fijo Le doy super like A una minita Que no me gusta Es que no hay que usar Tinder hoy Pero en absoluto ¿Eh? Gente ¿Qué es eso Un super like? Si tú le das Super like Creo que Puede ver Que le has dado Like Creo, ¿eh? Solo tienes uno Al mes O algo así No sé Una vez Le di sin querer El primer like Que di Fue super like No sabía Ni lo que era Estaba más perdido Pues como ahora Más perdido ¿Y este? Aléjate de mí Cuidado chicos Por favor ¿Qué es esto El lugar de aquí? Piedra explosiva Amalgamada Gente ¿Cómo no voy a querer Una piedra explosiva Amalgamada? Bonito lugar Otra mina de mierda Todo el rato Minas de mierda Es impresionante Creo que tenía aquí Esta es Bien chida Para que mis panas vean Pase y vean Al fortuno Semi desnudo Yo pillo el micro Como un arma Tú busca un escudo Es que mire unas hostias Del inframundo ¿Hola? Eh... Fácil Chido Y para toda la familia ¿Qué más queréis? ¿Qué es este lugar? Estoy perdido Eh, me suena muchísimo Este lugar Yo he estado aquí Eh Pero cien por cien Eso O lo han copiado Y lo han pegado Que puede ser también Pero a mí me suena muchísimo Este lugar Pero muchísimo Muchísimo Ey, pero no seas pesado Que no seas pesado Les he pegado a los dos La verdad Chicos Me estoy muy nervioso Hoy Hoy tengo que armarme Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Procesar toda la información Que está llegando A mi cerebro La verdad Me da igual todo Me da igual todo ¿Para qué servirá el cristal agrietado? ¿Alguien lo sabe? Estoy pensando Y no me suena De nada Me hace mucha gracia hablar así No sé por qué Esto de no poder saltar No sé si me gusta Chicos Pero estate puto quieto Siete años Pero me vas a volver a matar Me vas a volver a matar Con lo mismo Que les emitió Las mismas cantidades De hostias Otra vez Chicos Esto de ir con Dual will Arma pesada Gigantesca No me gusta nada Es Dantesco esto Es Es malo Para mi salud Es No me gusta Es una mierda No me gusta No me gusta Ningún arma De este juego ¿Cómo es posible? Ahora Ahora no hace falta Que vayamos desnudos Esa es la parte positiva Del juego La parte positiva De no ir desnudos Es que recibimos Una cantidad de daño Más moderada Porque es que Esto de Esto de que me maten Unos lobos de mierda Es que me pone De mala hostia Pero estoy bien La verdad Sobre todo Lo que tengo Es muchas ganas De irme Pero estoy bien La verdad No os preocupéis Por mi Esto se me pasa Al rato Cuando me vaya Se me pasa A vosotros Nos pasa que A vosotros Nos pasa que Dicéis Quiero algo Mucho Y cuando lo tenéis Decís Y pero Y pero Y pero Y pero No tengo No tengo nada más Que decir Hechos Esto por coger El puto item Ese que va a ser Un tarro agrietado De mierda Es que Es que lo estoy Viendo ya Loco Dame poder Dame algo Dame santidad Necesito subirme fe Porque es que Este juego Muérete ya Me tienes Hasta los huevos Talismán De dragón Mierda Al menos Es más uno Bueno 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 A que está Durísimo Este bicho Es verdad No me acordaba Cagada Que te estés Quieto Hombre No es mi día No lo es Hoy no es Espero que hoy No haya nadie Nuevo Porque como Haya alguien Nuevo Y sigue Me está Impresionando Es impresionante Es impresionante Deberíamos ir al Tekken Quizás Deberíamos ir al Tekken Ya de paso Que estaba aquí Impresionante La verdad Es que es impresionante Lo de hoy Está siendo Impresionante Eh 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 Pero Quiero ser Relax un poquito A mi no me digas En mi streaming En tu streaming Dime lo que te salga De los cojones Pero En mi streaming Eh 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 No se puede utilizar Muere de una forma graciosa Que saque clip Llevo muriéndome Todo el puto streaming Literalmente O sea Te miras mi streaming Y ha salido más veces Has muerto Que en todo lo que llevo Jugado este juego Que llevo 50 horas Que ganas Que ganas De irme a cielo Estoy echándome Unos loles Cagaste ahí A quien se le ocurre Jugar al League of Legends Hola perrito Gente Vosotros también tenéis Como una necesidad Absurda de matar perros Hostias Aquí hay mucha gente Yo no se llamaba A ninguno de vosotros Fuera de mi vista Martillo de tron Gente Hicieron un libro De esto Y ganaron mucho dinero Rubius Si yo me lo pongo Voy a ganar dinero Como Rubius Chicos No te preocupes Todos tenemos tareas Eh Taras Perdón De algún tipo La tuya Me al gusto Para elegir Uff Uff Fue agro Quiero ser fue agro Es lo que hay chicos Si no os gusta el agro Jodéis Rugido de troll Mira al horizonte Como a mi me gusta Siempre horizonte Gente Todo lo que sea Horizonte Horizontal Me gusta Y suelta un intenso rugido Para crear potentes Ondas de choque Que harán retroceder A los enemigos Que te rodean Acompáñala Con un ataque potente Para arrojar El arma Violentamente Joder Como suena eso ¿No gente? Impresionante Impresionante Gente Impresionante Viene de impresionismo No lo digo yo Lo dice mi maza Impresionante Gente Nos vamos a alguien Alguien se viene Espérate Voy a formular la frase Al menos Voy a formular Un mínimo de la frase Lo he dicho yo Pediazo de tonto Akako Espabilate Espabilate Que estás dormido Estás Estás de capa caída Como Batman Déjame más Nos vamos a Hololulu Gente Solo porque suena bien Hololulu Tiene que ser un sitio Donde hay caníbales O algo así Pero alguien se viene Conmigo Me quiero ir A Hololulu Contigo Mami Me quiero ir A Hololulu Y usar un Hula Hop Gente Un Hula Hop Eso es de los 90 ¿No? Eso ya no se utiliza Un Torda Nada chicos Tengo mi arma Es que de verdad Me lo paso mejor En Granada Capital Que no hay nada que hacer Solo puedes andar Por el Albaicín No puedes hacer nada más Tremenda de cuesta En verano Que cuesta subirla De verdad Es una cuesta Creo que las cuestas La pusieron Porque fueron al Albaicín Es más difícil Es más divertido eso Que estar aquí jugando A esta mierda Y leer La gente Y decir Era malísimo Deberías cambiar de juego Oye Pero cuando empiezas A jugar en serio No fumes en el chat Lo primero Cuando vengas Me avisas Y hacemos cosas divertidas Que se pueden hacer En Granada Fui este verano Fui este verano A Granada Y me aburrí bastante La verdad No me gustó Demasiado Granada Quizás porque vi El Albaicín Y ya está Pero es que yo no soy Mucho de viajar A mi lo de viajar Es como Veo un pedrusco gigante Llamado Iglesia Y digo Mira que bien Y ya está Y me voy Porque es como Ah Y me voy Porque es que Principalmente Es beber Ah bueno Es que si bebes Da igual donde estés ubicado Da igual el espacio Tiempo Gente Rugimos como un troll Hostia hermano Vaya hostias Gente Si nos complica La hueva Me estoy curando Respétame Chicos Luego dicen No tal Es que tienes que respetar A todo el mundo Bueno pues Empieza tú a respetar No Alguien me ha mandado Un vídeo Será Miriam Miriam Nos frotamos Las manos Como Horrando Un plan No ha sido Miriam Cagamos Chicos Que difícil es existir Eres malísimo Bueno 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 Pues voy a ser Sinceros Chicos Me caes Todos muy mal O sea Pero muy mal Estoy a una crítica De irme al Tekken Y enseñar el trasero En streaming Para que me baneen Y tener la excusa De no tener que aguantaros más A una crítica Lo tenéis súper fácil Gente 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 Nos colamos por la espalda Porque somos niñas Eres malísimo por dos He dicho una Y has ido de una A tres A dos Entonces no me afecta Eres tan tonto Que has anulado Las posibilidades De que yo me fuera De forma parsimoniosa A partir de ahí Todo malo Todo lo malo Que puede pasar Ey Eres tontísimo No no Ahora ya llevas cuatro Chicos de verdad Os enseño a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hola Quiero ser Ayer saliste en algún juego No me acuerdo cual Pero en algún juego saliste ¿Qué juego jugamos ayer chicos? Literalmente salió Kiosher ayer Keako se rió Dije este es Kiosher Y salió Troll escava piedras Se va a partir la crispa El troll escava piedras Estoy pegando al troll Con un arma de troll Lo que está pasando Pero lo aceptamos ¿No? ¿Jugó? Ey 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 Es que tengo muy mala suerte Ayer no jugamos al Kenshi Te has fumado el matraco Ayer jugamos a un juego de la play 2 A varios juegos Jugamos al Brave Es verdad Jugamos al Brave ayer chicos Malísimo de que hermano Que pesados tío De verdad Es que tengo ganas de enseñar El trasero muy fuerte O sea Es que Quiero que me cite Twitch y me diga Oye Ha sido baneado ¿Por qué? Por enseñar el trasero En streaming Peludo asqueroso ¿No sabemos si es el trasero O tu cuero cabelludo? Es asqueroso Es De qué asco da El saita Llegó aquí Ey, 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 ey Ey, pero ¿Alguien ha visto esto? Malísimo de qué, hermano Es que se ha bugueado Hostia, mi suerte, tío Es dificilísimo Es dificilísimo No ha sido culpa mía, tío De verdad Uf, ahí sé que me he cagado, eh Me he cagado, pero bien ¿Qué hora es? Hostia, sí A las ocho y media me rajo de aquí Estoy hasta los huevos, ¿eh? No sé ni cómo he aguantado tanto, la verdad Hoy llevo todo el día que he sufrido Seita, ¿qué has hecho todo el día, tío? ¿Has estado todo el día ahí jugando al League of Legends, hermano? Es que de verdad, vaya chat, tío Es súper duro aguantarlo, tío Es súper duro aguantarlo Pero le das Bueno, pues no le des, coño Bien chido Que me dejes Bueno, pues no le des más, tío En serio Muerte Bien fácil hongo, ¿no? Un gran garrote Pero es que no paran de darme mazas Y quieren que juegue con mazas todo el rato Gente que mete, que mete torta esto, ¿eh? Ah, pero mete lo mismo perdiendo fuego ¿Qué? ¿Quién va a querer esto? Vaya desgracias Y yo, y requiere fuerza Pero mucha fuerza, ¿eh? Yo creo que me puedo poner los dos, ¿eh? Impresionante Carga pesada Tampoco te pienses tú ¿Qué llevo yo aquí? ¿Qué, qué? Chicos Hernández Otro que se mete tardísimo Chicos Os voy a tener que entrenar como perritos Para que vengáis a la hora Tráeme el periódico Dame el El De esto ¿Cómo se llama? Dame el El La primitiva No me salía el nombre, tío Nueva vil, ¿eh, chicos? El señor Mazoco Mazoco Mazorca Me gusta, Mazorca Me gusta Mazoco no existe No sé por qué he dicho Mazoco Chúpame la ubu Pero cuánta agresividad hoy, ¿no? Ya está, ¿no? Esa cueva de mierda Vámonos Ostras, le pegamos mucho menos a este Nos vamos, chicos Retirada estratégica Uno tiene que saber retirarse La, 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 la ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué habéis hecho hoy, chicos? ¿Habéis ido a ver el streaming de Kyosher? Kyosher va a hacer streaming luego Puede ser Chávales Eh, eh, eh No sé si aún sigue activo Pero podéis Creo que lo vi el otro día en Twitter Eh, podéis 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 meteros en la En la liga esa de Blood Bowl De Blood Bowl Que hace Kyosher y Triton Si le hiciese solo Triton Os diría, no os metáis Pero como la hace Kyosher También voy a ser respetuoso Los que os aburráis ahí Bien chido Y los que no os aburráis Pues Bien hecho Muy bien, muy bien, muy bien Y ya no he dicho nada más Eh, bonito lugar para nozar Oye, 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 oye ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué fácil este juego, ¿no? Solo necesitaba un arma buena, chicos ¿Cuántas almas son? ¿Alguien se ha fijado? ¡Uuuh! Fernández Hoy he muerto una cantidad de veces Inigente, eh Ha sido impresionante Creo que nunca había muerto tanto Al menos no en directo Ey, estos bichos daban maldición En el Dark Souls 1 Me da miedo Media vida Que jugué medio juego Con media vida, tío No sabía ni lo que era la maldición No me di cuenta Media vida todo el juego Pero full idiota yo, eh Como siempre Candillo sombrío Loco Una hoguera ¡Uy! ¡Uuh! ¡Ostras! Ey, 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 ey ¡Ostras! Es de los Fox, eh Estos bichos me parten el Christmas Estos bichos me parten el Christmas Qué pesado, ¿no? Puto spameo, ¿no? ¿Cómo le entro? Es esta Esta es la mía, eh Me he cagao, eh Me he cagao, eh Me he cagao, hostia ¿Por qué me he ido tan poco Si llevo dos mazas gigantescas? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Mira cuántas babosas de mierda Qué puto asco Vamos a ir para allá Pero me da puto asco Quiero que lo sepáis El WiiWi Gracias por cajer el WiiWi Soy mis amigos todos Porque pegas con una Gracias Le doy al L1 Pego con dos Eh Uh Un cuadro, chicos El cuadro de charco Muroso Gente, nos lo ponemos en la habitación El otro día Pregunté algo en streaming Y nadie me respondió Así que voy a volver a preguntarlo Eh ¿Por qué todos los Dibujan Los streamers ¿Por qué todos los streamers Tienen el mismo El mismo mueble Ese de los cuadrados Para poner las figurillas Detrás de la cámara ¿Por qué soy de color verde, gente? Tío, vaya hostias O sea, meto poco Pero meto Pero por lo poco que meto Meto para meter la suficiente Uy, vamos a curar Mira la hostia que me mete Loco Creo que quiero Este No, este no es Creo que quiero este Me lo he equipado Me lo he equipado Me tira veneno Muérete, papi Bien chido ¿Qué ataque tengo con el L2? ¿El ataque del arma derecha O el ataque del arma izquierda? Oh Nos bendijo Jesucristo Con su poder Eh Creo que voy a tirarme Una alma gorda Alma Cambia Cargar Creo que debo pensar Antes de hablar, chicos Creo que debería empezar A tener como esa costumbre No lo suelo hacer Porque mira Pero creo que debería empezar ya Espero poder subir de nivel Me cago en la puta que parió ¿Pero por qué hueta tanto Esta mierda? Creo que con dos de estas Ya tengo Aunque soy imbécil Y le he dado una vez Subí de nivel Peso Pero el peso Es que sube muy poco ¿Eh? El peso sube una mierda Holy shit Eh ¿Puede llevar algo? Carga pesada ya Es que es una mierda Loco Carga pesada Ostras Ey, ey Ostras Mejor que ir desnudos Es que parece Mira que pintas son estas Tío Es lamentable Mi personaje Me da vergüenza ajena Me da mucha vergüenza ajena Mi personaje Se parece a ti Pero en nada Se parece a mi En nada O sea Me tienes muy poco visto tú Ey, me gusta esta vil Me siento cómodo Gente, cómodo Porque es cómodo No como re O como faja O como sol Os podéis ir Os dejo iros En plan Che compromiso Ni nada ¿Sabes? Quiero que me quiero cambiar El El Arma izquierda En plan Meterle algo Chargo no te vayas tú ¿Eh? Tú no puedes Hola Vaya tío Lamentable Chicos Estamos a 129 seguidores Por alguna razón Porque nadie me sigue Porque no hay nadie nuevo Nunca Porque no hay nadie nuevo Nunca Satge persona soy yo Tengo bastante calor Chicos La verdad No os voy a engañar Tengo bastante Mucho calor Pepoliv Pepoliv Ceniza de guerra No sé Si vamos a poder aquí Hacer algo No puedo cambiar Ninguna de las dos Ay pero de verdad Tío Mala suerte Persona soy yo Hola Te equivocaste de juego Ostras Pero te has equivocado De juego Pero muchísimo Además Ey 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 Mire Mire Tocando la campanita Tú Que me enveneno Gente Bonito lugar Para no estar Bonito lugar Para no estar Demasiado rato La verdad Ah Esténse quietos Por favor Esténse quietos Por favor Os lo pido Me cago Me cago en tus muelas De verdad Me voy a ir Chicos Estoy hasta los huevos Completamente Le vamos a hacer raid Alguien Y me piro De este juego De mierda Estoy cansado De todo De todo Y de todo Estoy harto Estoy hartazgo Nivel alto Estoy farmeando Hartazgo Desde que he empezado Estoy cada vez Que entro Mujeres Estás muriando Cállate Entra Entra Cuando tienes que entrar Me da absolutamente Igual Chicos Me voy a ir A la mierda Creo Me voy a ir A la concentración Me voy a ir A la A algún lado Vamos a poner Música Malísimo De verdad Chicos No puedo unir A mí No puedes ¿Qué tal estáis Chicos? ¿Qué tal estáis Chicos? Los que estáis aquí Por el del ring Os podéis ir A tomar por culo A mí me quiero calvar Aquí con vosotros Tienes humo Pero es que llevo con humo Dos semanas ricas ¿Eh? Y Hernández Últimamente te pasas Muy poco por el streaming Super feo Super feo Ah que adivino Te vas ahora Sí Me voy a ir ahora Tampoco te has perdido nada Te has perdido muerte 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 Y muerte Super mal streaming Super mal streaming Muy duro Muy muy duro Lo bueno es que le vamos a hacer raíz A alguien con 11 No Con 11 personas somos ahora ¿Por qué se mete la gente Cuando me voy? Tío Qué paciencia que tener chicos Podemos estar aquí hablando un rato Si queréis Te has perdido El insta El insta De la Miriam Pero si Miriam me ha puesto el insta En discord Chicos Vamos a ver los clips Que habéis sacado hoy Vamos a mirar los clips Que habéis sacado hoy Un poco charlando O bueno Son los clips De Bueno Me da pereza La verdad Clips ¿Dónde está? Contenido Tal Clips Hágame la posición De la K Ah no No puedo Espérate Ostras Salgo muy para abajo Uh uh Miriam Te amo Uh uh Eh ¿Tú sabes quién soy yo? Creo que este es de ayer ¿No? Calla Y contenido Hoy solo habéis sacado dos clips Para la cantidad de momentos buenos que he dado Muy feo Chicos Muy feo Muy feo Tenemos aquí Redis Vamos a mirarlos ahora A esperarse Tenemos redis Music Apaga Chicos Vamos a ver los clips Que habéis Decidido Que queríais ver Se ha muerto Se ha muerto ocho veces en tres minutos No sé de qué hablas Eres un puto mentiroso de mierda Muertos ocho o nueve veces o algo así Fallas Estaba muerto ya eh O sea que lo de caer no me ha matado chicos Vaya cara de mierda Como me estáis viendo Tengo el pelo como así Un poco raro la verdad No sé de qué hablas No sé de qué hablas Cállate Ah vale No hagas clips Si vais a hacer clips Lo hacéis ahora Porque si no luego no lo voy a subir Quiero contenido Quiero contenido chicos Esta es la verdad Es que ahora entiendo por qué me insultáis chicos Pero no es posible esto que me está pasando a mi hoy Gente que pringado Es que de verdad Quiero contenido Quiero contenido chicos Es lamentable Chicos de verdad eh Está en directo el esterno Vamos a verlo Gente que chido streamer Gente que chido streamer Estoy hablando yo mismo Ahora mismo a mi mismo Mirvira 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 Está chido Yo podría Podemos hacer un streaming así Está chido Yo podría Podemos hacer un streaming Pero es que si me trabo Si me trabo Si me trabo Si traba El que se traba atrás Y me trabo yo Porque se está trabando El que se está trabando Atrás del 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 que se está trabando Y me duele la cabeza Porque es que estoy escuchando Alguien que tiene Nibios Mabón Y Y está hablando por detrás Trabándose Torrado Y está hablando por detrás Trabándose Torrado ¿No ves? No puedo más Me duele la cabeza Se están bajando los viewers a saco, chicos Se están bajando los viewers a saco Chicos Vamos a ver un streaming de otra persona ¿A quién hay streaming? ¿Le hacemos raid a este pibe? ¿O le hacemos raid a este pibe? Ay, cállate, cállate Con Claudio menos 10 Claudio no quiero ni... Habrá la segunda parte del multiverso, pero no No quiero Oye, ¿a vosotros os gustan estos marcos? ¿A vosotros os gustan estos marcos? ¿O sois más de Heidi? A vosotros, de verdad, os lo pregunto ¿Os gustan estos marcos, chicos? Pero es que yo tengo esa duda Me voy No te vayas, espérate No Como que quitan juego, ¿no? No No Pero no Ah, no Eso es la otra A ver Eh ¿A quién le hacemos raid, chicos? ¿Tenéis alguien para hacerle raid o no, chicos? Por favor Ako Tú siempre me das Buena gente O Kaioshur Si estás por aquí aún Minsta es... Joder, Miriam Vaya spam que haces Debería permabanear, ¿eh? Haciendo spam aquí en mi canal Canal del buenazos, gente Bueno, 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 bueno Chicos Vamos a hacerle raid a alguien Mi Twitter Mi Twitter Que pares de hacer spam Sin mi permiso, tío Miriam, yo solo te sigo por la calle Pero aquí hay gente malita, ¿eh? Pero gente muy malita, ¿eh? Chicos, esta música es de... Que vaya bien Así puedo bloquear... ¿Cómo? Moyard Peposay, 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 Peposay Perfecto Perfecto no Eso da miedo, ¿hola? ¿Por qué estamos robando contenido? Me siento súper mal, tío Me siento como Miriam entrando en mi stream En hacer publicidad de su puto Instagram Chicos, no le sigáis No le sigáis Os lo digo yo No le sigáis No sube cosas interesantes O al menos no sube lo que queréis ver ¿Quién me ha mandado un vídeo? Ah, no Eso lo he dicho antes, ¿no? Me pensaba que era Miriam Eh, cabrón Cuando salgo a las de ocho horas Eh, de trabajar Eso es parecido a estar fumado Y me ha mandado un vídeo ¿Qué vídeo es este? Gente, estoy hablando por Whatsapp Creo que este es el contenido que queréis ver, ¿o no? O sea, si veis a gente durmiendo Yo puedo hacer un streaming Eh, hablando por Whatsapp, ¿no? Voy a cambiar la categoría Charlando Porque me podéis banear ahora ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¿Estáis viendo mi streaming? No tengo Instagram Pero la intención es lo que cuenta Pues sí, la verdad es que no ¿Qué? Espérate Espérate que respondo El logmain Hamachi Es tarjeta de red virtual Igual, igual que cuando instalas El virtual box Que tiene la tarjeta de red virtual Venga, chao Gente, es que eso de ser informático 24-7 De verdad Hasta las chiquillas Os van a querer solo por eso No seáis informáticos, gente Vais a acabar como Moyard Llamando Raúl Y encima jugando Al Devil May Cry En fácil Hostia Que duro, eh Que duro Dios Que coño Jugar al contra Pero ¿Contra quién? Gente Ah, que Pasa el porro Ah, que no se escucha ¿Quién te dijo mi nombre? Creo que lo has dicho tú hoy Diciendo tu Instagram Es que eres bobo, tío Despiértame para ir a pillar ¿Pero qué dices? Chavales, me ha arañao Esta noche el frentes Y... ¿Habéis visto el grano? Holy shit Tengo un arañazo por ahí No se ve, eh Tengo arrugas en la frente ya, chicos Me estoy haciendo viejo ¿Veis que hay un trazo? Hay un trazo Hay una traza, gente Vaya grano Yo creo que si hago así Me lo reviento Chicos, reventamos un grano en directo Sin tocarnoslo No puedo No puedo No puedo Uno tiene que saber Saber sus límites No he podido reventarme el grano en directo Sin tocármelo Tengo igual Tengo uno igual entre los huevos Full molesto Pero ¿Cómo es posible? Yo nunca he tenido un grano ahí Yo igual ¿Cómo? ¿Es esto algo común en mi comunidad? ¿Tenéis todos un poquito de arritmia testicular? ¿Tenéis todos un poquito de asincrona función de javascript en el testículo izquierdo? Chavales, ¿por qué estamos haciendo aún en directo? Hace rato que estoy intentando analizar por qué sigo aún en directo Pero no consigo No consigo ninguna respuesta por parte de mi cerebro Cerebro obtuso Bueno, 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 bueno ¿Será esto el fin de los streams? Acordaros chicos Que os podéis suscribir Como hizo Miriam en su día Y no lo ha vuelto a hacer Acordaros chicos Que mañana seguramente haya streaming Pero no a las 5 y media Sino a las 6 y media No como hoy Porque mañana no empiezo antes a trabajar Entonces Mañana tenemos que decidir lo que voy a hacer A lo mejor jugar el Nen Ring A lo mejor jugar el Tekken Me voy No te vayas aún Espérate Y voy a estar ahí Así que Vamos a irnos Mañana más Bastante peor seguramente Juega a la Switch A que juego Yo me juego y me lo compro mañana Vamos a hacerle raida a alguien chicos Va Dejadme en paz un rato Por favor Le hacemos raida al amigo Abel Same Que está jugando al Tekken Y el pibe sabe Aunque no sea el mismo Abel El de siempre Pásate el Mario Kart ¿Cómo voy a jugar al Mario Kart? No lo tengo comprado ese Exactamente ese No lo tengo comprado Bien bien chido Bien bien chido Eh Iniciamos raid Le decís sola de mi parte A la del Same Le decís que se fume un Motrox Pirate al No Compralo pues No En mi canal Ni se compra Ni se piratea En mi canal Se sueña con Con Parsec Podemos jugar todos Con Parsec Está chido el Parsec La verdad Bueno chicos Gracias por haber estado Espero que lo hayas pasado bien Yo no La verdad Nos vemos mañana O no Si me muero Quizás me muero Pásenlo chido Tengan una buena noche Chicos Sueñen conmigo A ser posible Nos vemos Pásenlo chido Adiós Adiós Te funo a derrapes Me funas el coño Eh Adiós Gente Me hice cosquillas Eh Chao Chao Gente Chau 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 Chau